Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Mayman. Wanda es adicta al amor. Yo soy un árbol. Sinopsis. El juego comienza como un árbol en el pantano gigante del mundo del cómic. ¿Crees que es un accidente? No, porque puede igualar innumerables plantillas de árboles de dioses. Las diez colas de Naruto, el árbol del mundo de Azeroth, el árbol de la construcción de árboles en la mitología, el poder del dios Sauce en el mundo perfecto, como resultado, se acumula una gran cantidad de cadáveres de villanos como Purple, Sued, Potato, Thanos y Darkseid. Soy un árbol, por lo que es razonable necesitar alimento, ¿verdad? Por lo tanto, Liu Ming se sintió cómodo. Capítulo 01. Congo. Selva pantanosa. En medio de una gran selva, hay árboles verdes y abundante agua y pasto. Aquí se encuentra un gran árbol común y corriente, que no llama la atención. Debido a la ubicación remota y a la rareza de la gente, solo algunos residentes de la ciudad cercana lo ven ocasionalmente aquí. Esto también se debe a los extraños rumores que han circulado recientemente en el pantano. En este pantano de 100 hectáreas, Liu Ming es solo uno de los 25.000 árboles que hay aquí. Como no es demasiado alto, solo puede ver las copas de los árboles circundantes frente a él. Haz para cruzar. En este momento, Liu Ming no sabía qué tipo de estado de ánimo debería usar para describir la situación interna que había pasado el mes pasado. En definitiva, colapso y sucesión estable. Si no fuera por el hecho de que ahora es un árbol, probablemente se acurrucaría y lloraría con dolor de cabeza. Pero ni siquiera tenía boca, no podía hablar. Solo puedes mover el brazo dos veces al día y dejar que la rama se agite dos veces. Y luego desaparece. No pudo hacer nada más. Además de succionar el agua subterránea con el sistema radicular bajo los pies como si estuviera pegado al suelo. Sin embargo, tal vez porque Dios tiene la virtud de una buena vida, aún así le dejó a Liu Ming un órgano visual. Incluso Liu Ming no sabía por qué, en resumen, podía ver todo a su alrededor. Huellas de civilización prehistórica encontradas bajo el hielo de la Antártida y hombres vestidos con ropa interior con capas rojas volando por el aire. Gotham Clown es arrestado nuevamente y encerrado en Arkham Asilun. El director ejecutivo militar de Stark, Playboy, desaparecido en Medio Oriente. Todo parece normal, pero algo no lo es. Bajo los pies de Liu Ming, de vez en cuando había uno o dos periódicos que volaban de la nada, así como algunos anuncios. Cuando vio esto, Liu Ming estaba un poco confundido en su corazón, preguntándose si estaba viendo algo. ¿Ocurre algo? ¿Es este un mundo de cómics bonitos? ¿Super hombre? ¿Hombre murciélago? ¿Hombre de acero? ¿Qué demonios? Como todos sabemos, Iron Man es de Marvel. Superman, Batman es DC. Entonces, ¿es este un mundo Marvel, DC o una fusión de ambos? Liu Ming reflexionó. El largo silencio que permaneció de pie le hizo querer volverse loco. A veces me pregunto si estoy alucinando con esquizofrenia. Incluso si es un árbol. Pero nadie habló con él durante todo un mes. A veces, cuando llueve mucho, Liu Ming se quedó allí, sintiendo como si tuviera alucinaciones auditivas. Había un demonio susurrando en su oído. Este susurro adopta muchas formas. Algunos gritaban. Todo es falso. ¿Cómo es posible que puedas viajar al mundo de Main Man? Otros susurraban. Acepta tu destino. No importa cuán rico y maravilloso sea el mundo, tú, como árbol, no puedes experimentarlo. Poco a poco, Liu Ming se acostumbró a charlar consigo mismo. Alrededor, al menos por ahora, todavía hay relativamente paz. Al menos nadie vino a este pantano a talar árboles. Hay bastantes cocodrilos en la corriente junto a él, lo que también puede ser una de las razones. TSK. Una mañana, Liu Ming se despertó. De repente, apareció algo frente a sus ojos que no había visto antes. Este es un panel virtual flotando en el aire. Liu Ming se sorprendió de inmediato cuando lo vio. Por favor, no se impaciente, el sistema se ha cargado correctamente. Después de ver este mensaje, Liu Ming quedó atónito. Un árbol mismo, incluso capaz de cargar el sistema. ¿Te atreves a amarte a ti mismo y no dejarte abandonar por el sistema? En el corazón de Liu Ming, apareció un ligero rayo de esperanza, pero estaba más desconcertado y vacilante. Pero él ya es un árbol. ¿Qué tipo de sistema puede hacerlo más fuerte? El sistema del árbol del Dios Supremo se ha cargado. ¿Está vinculado? ¿Sí? Liu Ming, mirando el panel del sistema que apareció frente a él, respondió sin dudarlo. Encuadernado con éxito. Inicie la introducción a la función del sistema. Este sistema está comprometido a cultivar el anfitrión hasta convertirlo en el árbol divino más fuerte del universo. Incluso si el anfitrión sigue siendo sólo un olmo ordinario, puede ser promovido al árbol divino más fuerte con la ayuda de este sistema. Empiece a hacer coincidir entre el árbol divino de los diez mil reinos. Objetivo coincidente 1. Mundo del robo de tumbas, árbol divino Kinling. 2. Mundo ocaje, árbol divino de diez colas. En tercer lugar, el mundo de las montañas y los mares, la casa del emperador de la corte imperial. Iniciar enlace automático. Opción 2. Comienza la vinculación, progreso 1%. Al mirar el panel del sistema frente a él, el rostro de Liu Ming estaba lleno de incredulidad. Sistema del árbol de Dios Supremo. Emparejar el árbol divino de los diez mil mundos y unirlo y atarlo. De ninguna manera. Esta nalsista, quedó impresionado por las capacidades del sistema. Entre las tres opciones, estaba más familiarizado con este diez colas. Árbol divino en el mundo ocaje. Para ser precisos, el diez colas del mundo ocaje son los retoños del árbol divino. También es el origen de todos los chakras. El otsuki familia del mundo ocaje. Esta carrera puede atravesar estrellas para devorar la energía de otros planetas. Para equipos de dos. Uno de ellos como sacrificio. El otro, como tutor. Mientras el árbol divino devore el sacrificio y obtenga suficientes nutrientes, puede cambiar del diez colas al árbol divino. Entonces las raíces del árbol echan raíces en todos los rincones del mundo y absorben los nutrientes de este planeta. Diferente del cuerpo completo. Incluso si se trata de una larva, los ojos del árbol divino, ya son ojos de reencarnación. Diez mil pasos atrás dijo. Incluso sin el caparazón roto de chakra, su caparazón de diez colas también es un golem exterior. Asimismo, con poderes terroríficos extraordinarios. Si está en plena forma, puede disparar a la bestia con cola de jade. Debería contarse ahora. Incluso si es un árbol, completamente debajo del cuerpo, su imagen puede convertirse en la imagen de una bestia con la textura de un árbol gigante. Y puede moverse como una bestia. Y la habilidad del diez colas el árbol divino, por ser el origen del chakra, tiene habilidades extraordinarias. Esto incluye dar y privar de energía vital. De la capacidad del árbol divino para absorber nutrientes, claro, si quieres, también puedes dar y distribuir. Además, capacidad de lectura mensual ilimitada. Lanzar un hechizo a la luna con el ojo de la reencarnación puede hacer que personas de todo el mundo caigan en sueños. Con todo, una vez que las diez colas se convirtieron en un árbol divino y crecieron hasta el punto de poder echar raíces en cualquier rincón del mundo, básicamente, pocas personas pudieron detener algo. Destruir las criaturas de un planeta está completamente fuera de discusión. Una vez que crezcas hasta este punto, incluso si hay guardianes poderosos en el planeta para detenerlo, no ayudará. Debido a que el árbol divino es demasiado grande, el guardián, me temo que es posible destruir el árbol gigante solo si tiene la capacidad de destruir el planeta. Pero en ese caso, inevitablemente destruirá el planeta y el árbol divino juntos. Considerándolo todo, las diez colas el árbol divino es un árbol divino poderoso muy pervertido. Incluso si esto es posible, no es la existencia más fuerte entre el árbol divino de los diez mil reinos, pero también es aterradora. Encuadernado con éxito. ¿Quieres iniciar la fusión? ¿Sí? Liu Ming respondió de nuevo. E inmediatamente, Liu Ming sintió que algo había cambiado en su cuerpo. Aunque Liu Ming ahora es solo un árbol, siente como si estuviera renaciendo y siendo mediado. En ese momento, sintió que su trompa estaba violando las leyes de la naturaleza y comenzó a crecer rápidamente. Expandete y crece a un ritmo observable sensorialmente. La característica más obvia es que su torso de ramas está creciendo. Originalmente, como olmo común y corriente, su árbol tenía menos de diez metros de altura. Pero en ese momento, después de atar el árbol divino de diez colas, estaba creciendo salvajemente. En poco tiempo, pasó de menos de diez metros de altura a veinte metros de largo. Estar en medio del bosque es una bandada de gallinas. En ese momento, Liu Ming se sintió extremadamente emocionado. No esperaba que, como árbol, también pudiera tener tales cambios. Originalmente, era solo un árbol ordinario, pero ahora ya es un gigante en el árbol. Si estos otros árboles que te rodean pueden hablar, te sorprenderá cómo apareció semejante monstruo a tu alrededor. Probablemente incluso ya esté temblando. En este momento, Liu Ming no solo se hizo más largo, sino también más grueso en diámetro. Originalmente, solo había dos personas abrazando el físico, pero ahora ya hay tres o cuatro personas abrazándose. Se puede decir que es espeso y fuerte. Y no solo eso, también sintió que había una creciente fuerza vital fluyendo en su cuerpo. La actividad vital debe haber mejorado en más de un amplio margen. Al poco tiempo, los árboles de los alrededores ya estaban a su sombra. Era como un hombre alto, gigante y fuerte. Estiró el brazo a voluntad y puso su mano sobre el hombro del hombre pequeño a su lado. Se puede decir que su sensación de opresión es la más fuerte entre los cientos de acres en esta vecindad. En este momento, Liu Ming también notó que había un panel personal sección en el panel del sistema, y eligió verlo con sus pensamientos. Nombre del anfitrión. Liu Ming. Sistema. Sistema del árbol de Dios supremo. Nivel de plantilla actual. Extinción elemental. Nombre de la plantilla. Árbol de Dios de 10 colas. Habilidades actuales del árbol divino. Trampa de sucesión de sangre. Nivel básico. Habilidad espacial. Nivel inicial. Control de plantas. Nivel de señor supremo. Control de energía. Nivel básico. Vitalidad. Nivel de señor supremo. Lazo de sucesión de sangre. Nivel básico. Incluida la enciclopedia de la ilusión, con su propio ojo de rueda de escritura de reencarnación, el control de poder del cielo y la tierra, fuego, viento, tierra, agua, trueno, yin, yang. Siete propiedades. Puede ser se convirtió en terremotos, tsunamis, tifones y otros desastres naturales liberados en forma de liberación. Control de energía. Si el chakra azul del atributo yang y el chakra purpura y negro del atributo yin se forman en una bestia con cola de jade en una proporción de 2, 8, comprime y libera ataques, que pueden destruir la ciudad al máximo. Grado de control del poder del árbol divino. Primer orden. Al observar el poder que tenía actualmente, Liu Ming se sorprendió. Ahora que es solo un árbol divino de primer orden, en realidad tiene tantas habilidades. ¿Qué pasa si esto es completamente recompensado? Si lo piensas bien, parece que esto es exactamente lo que debería ser. Después de todo, un árbol divino plenamente encarnado puede absorber los nutrientes de todo el planeta. ¿Puedes siquiera entrar al universo? En este momento, Liu Ming comenzó a intentar ejercer su fuerza. El poder que comenzó a ejercer fue control de plantas, nivel Overlord. Con uno de sus pensamientos extendido. El pantano del bosque, que cubre un área de 3, 41 millones de metros cuadrados, también está dentro del alcance, y todos los árboles se rindieron inmediatamente a los pensamientos de Liu Ming. Incluso, aceptó el intercambio de ideas de Liu Ming sin reservas. En ese momento, su mente había cubierto todo el bosque. Este bosque se ha convertido en su reino personal. Es demasiado fuerte. En este momento, en el cerebro de Liu Ming, surgieron pensamientos. El sentimiento actual que sentía era inimaginable para el cuerpo humano anterior. Podía sentir claramente el cambio en la velocidad del viento a 20 metros del cielo dentro de un millón de metros cuadrados de esta enorme área, y el paso de las aves. Calidad del aire, humedad, presión del aire. La temperatura de la luz solar y la distribución de zonas bien iluminadas. El ajetreo y el bullicio de las diferentes zonas del bosque son diferentes. Cambios en las manifestaciones de formas de vida en el bosque. Desde pequeños bichos, hasta turistas, travesuras humanas. Todo está en su percepción y dominio. Aún más abajo, hasta el suelo, los insectos en el suelo, las aguas subterráneas. Incluso un cementerio al borde del bosque. El olor de un ataúd. Caminos en el bosque, olor a neumáticos, etc. Podía sentir todo esto. Incluso, a medida que el sistema de raíces echa raíces hacia abajo. El suelo a decenas de metros de profundidad bajo tierra también está bajo su control. Podía escuchar el flujo de agua subterránea. Criaturas subterráneas, sonidos rastreros. Su conocimiento de este bosque ha superado cualquier otra existencia. Incluso Superman puede escuchar con sus oídos el grito de auxilio a miles de metros de distancia, y si tiene que ser lo suficientemente alto, incluso puede escuchar el llamado de la gente de un país o del mundo. Pero ni siquiera Superman puede encontrar rápidamente la ubicación de un ratón o un escarabajo en el bosque. Y Liu Ming puede. Además, también tiene una capacidad de regeneración incomparablemente aterradora. Incluso si la mayor parte de su torso es destruido, incluso si solo queda una semilla, puede ser revivido. Esta aterradora vitalidad también es algo que muchos superhéroes no pueden encontrar. Además, el grado de coincidencia entre él y el árbol divino sigue siendo de primer orden. En otras palabras, con la exploración de Liu Ming, puede mejorar gradualmente el grado de coincidencia del árbol divino. Puede seguir creciendo. Esto es realmente fantástico. En este momento, Liu Ming estaba tratando de familiarizarse con sus habilidades. Intenta dejar de lado su percepción y escuchar los sonidos del bosque, incluso de otros árboles, tanto como sea posible. Esto parece ser una señal de impulso eléctrico especial. Parece que además de él, hay una conciencia colectiva que ha estado intentando comunicarse con él. Esta conciencia parece algo confusa. Como un susurro, un sueño. Después de que Liu Ming intentó escuchar por un tiempo, sintió que era demasiado ruidoso, por lo que usó directamente su conciencia para ocupar todo el bosque y expulsar estas conciencias. Actuando como una esponja, logró desterrar esta conciencia débilmente conectada. Aunque no sé dónde terminó esta conciencia, al menos ya no será ruidosa en los oídos de Liu Ming. En este momento, Liu Ming sintió una tranquilidad sin precedentes. Es como si un portero soltara una carga. Conciencia forestal. Recordó la voz susurrada hace un momento. Sentimiento, es increíble. Liu Ming lo pensó y de repente pensó en algo. Este mundo parece ser un mundo de cómics americanos. Al menos la fusión mundial de DC y Marvel. Al principio, todavía estaba un poco escéptico. Después de todo, hacía un mes que no veía a un superhéroe en persona. Pero desde que se fusionó con el árbol divino de las diez colas, entendió que la existencia de poderes sobrenaturales en este mundo debe ser cierta. Y sobre esta base, pensó en algo. En este mundo, dado que hay héroes en el mundo de DC Comics, debería haber una fuerza misteriosa natural llamada verde de todas las cosas. Este poder lo tiene el anfitrión. Los anfitriones incluyen Black Orchid, Poison Ivy, Swamp Monster y Alan Scott. Parece que todas las cosas son verdes. Y también existe una organización llamada Consejo del Pueblo de los Árboles, que gestiona la ecología de todo el planeta. Este verde es a la vez una energía elemental y una fuerza cósmica que puede dar actividad a la vida vegetal. Por ejemplo, el conocido antihéroe de DC, el monstruo del pantano. Otro ejemplo es el villano de Gotham, Poison Ivy. Y cuando los protectores de la vida vegetal completen la misión de protección, se unirán a un pensamiento colectivo compuesto por generaciones pasadas de protectores. Este pensamiento colectivo se llama el parlamento de los árboles. Además, la voluntad elemental también tiene voluntad de vida animal roja, voluntad de descomposición negra, etc. En resumen, esta es una fuerza en el universo DC. Además de las plantas verdes, el verde de todas las cosas, los animales rojos, el rojo de todos los seres vivos, la descomposición negra, el poder elemental fulminante y gris. Hay más nichos de azul claro, que pueden darle a Aquaman el poder de controlar el elemento agua, etc. Y simplemente parecía haberse comunicado con algunos de los más débiles de esta voluntad. Sentimiento. No muy bueno. Puede ser por su propia conciencia, su comprensión del mundo o por permanecer en el nivel humano. Pero, a pesar de todo, logró desterrar esta voluntad. Y también lo advirtió, no te acerques. La otra parte no quiso desobedecer. No se descarta que después de ser exprimido por él, esto desaparezca y se aniquile por completo. Pero después de que se confirmó cierta información de la memoria de su vida anterior, Liu Ming intentó comenzar a obtener información más útil. Confirmó dónde estaba. Alrededores. Es decir, parte de la situación en el pequeño pueblo de Mare. Por supuesto, para ello nos apoyamos en los árboles más exteriores del bosque pantanoso para ver y percibir. Incluso podría abrir sus ojos de reencarnación en los árboles más exteriores del bosque y mirar el mundo fuera del bosque pantanoso. Contemple la pintoresca y prístina ciudad. El corazón de Liu Ming latió con fuerza y surgieron algunas ideas nuevas. Liu Ming, de repente tuvo cierto deseo de explorar el mundo exterior. Originalmente, durante la mayor parte del mes, solo podía observar el agua fangosa del pantano donde estaba parado. Así como cocodrilos que se acercan a sus muslos y le hacen cosquillas. Ahora sus horizontes se han ampliado mucho. El mundo también está mucho más vacío. Le excita. Sin embargo, cuando vio el borde del bosque, todavía tenía algunos sentimientos diferentes en su corazón. Su corazón, después de todo, sigue siendo humano. Naturalmente, está más ansioso por contactar con el mundo humano exterior y también por conocer a esos superhéroes. Sin embargo, actualmente es un árbol divino de primer orden y no puede moverse como un cuerpo completo. En otras palabras, Liu Ming descubrió sus defectos actuales. Ese es él, que aún no puede moverse libremente a voluntad. Quizás esté bien cuando el nivel de integración alcance el 15% o el 20%, pero todavía no es posible. Entonces, en este momento, lo que más necesita hacer es ganar más vitalidad y mejorar su nivel de integración. Entonces Liu Ming se vio obligado a hacer el trabajo de esperar al conejo. En este momento. Es decir, proteger este campo pantanoso de uno mismo y esperando que llegue información externa. De cualquier manera. Timbre. Controla con éxito el pantano con conciencia y construye un campo forestal. Aumento del grado de fusión. 12%. Timbre. Comunícate con éxito con la voluntad original del bosque y expúlsalo. Mejora de la integración. 13%. Timbre. Devoró con éxito el cadáver de la criatura y absorbió los nutrientes. Mejora del grado de fusión. 14%. El grado de fusión ha aumentado. Liu Ming sintió esperanza. Así es exactamente como debería ser. Mientras siga intentando encontrar formas de mejorar su integración, definitivamente tendrá la capacidad de moverse. Durante los siguientes días y noches, mientras el sol y la luna cambiaban, permaneció dormido aquí. Y comenzó a intentar familiarizarse con las fuerzas actuales y ampliar su desarrollo. Y unos días después, Liu Ming descubrió una coincidencia. En este bosque pantanoso hubo un asesinato. Cada árbol de este bosque son sus ojos, su nariz y sus oídos. No hubo un solo movimiento que escapara a su percepción. En el cauce de un río escondido al suroeste del bosque, varios jóvenes pasaban en una balsa. Uno de los jóvenes recibió un disparo de escopeta de las otras personas en el barco directamente en el pecho y toda la persona se hundió en el pantano. Estas personas probablemente pensaron que los cocodrilos definitivamente se llevarían el cuerpo de esta persona, por lo que no les importó mucho, se dieron la vuelta y se fueron. Pero no sabían que en el bosque había un grupo de enredaderas que envolvieron este cadáver con sus propias raíces, lo devoraron y lo integraron al cuerpo. Esta puede ser todavía la primera vez que el grupo de Vides experimenta la sensación de comer gente con este cuerpo. Incluso si lo que come es solo un cadáver humano. Esta vid no estaba controlada por Liu Min. Después de esto, estas enredaderas, enredadas entre sí, parecen haber sufrido cambios increíbles. A través de la percepción del contacto, Liu Min descubrió algo. Quizás porque las enredaderas del pantano habían adquirido algún tipo de influencia de poder sobrenatural, además de algo del poder de su árbol divino. Pero, estas enredaderas habían cambiado después de absorber ese cadáver humano. Se obtuvieron algunos de los recuerdos mutilados de los seres humanos, y estas conciencias se dispersaron y recombinaron para convertirse en una conciencia de personalidad completamente nueva. Durante este periodo, Liu Min no detuvo los disturbios. Esta vida ha pasado de ser una planta original a una nueva forma de vida vegetal. Liu Min pensó en algo. Si adivinó correctamente, este grupo de enredaderas es el famoso monstruo del pantano. Este monstruo del pantano también es un superhéroe en DC Comics. Y después de presenciar su nacimiento, Liu Min estaba naturalmente más seguro de que este era el universo de DC Comics. Y como he visto los informes relevantes de los personajes de Marvel antes, muestra que también hay personajes de Marvel aquí, y la mayoría de ellos no se han presentado. Hola, gran anfitrión. En ese momento, una voz interrumpió repentinamente las reflexiones de Liu Min. Liu Min escuchó la voz y miró hacia el lugar de donde venía la voz. Se descubrió que era el sonido que hacía el monstruo del pantano. Parece un humano alto, con torso, extremidades y cabeza, pero es tan espantoso y feo como un monstruo. Estaba cubierto de musgo verde, flores, raíces de árboles y enredaderas retorciéndose sobre su cuerpo. Si fuera un cuerpo humano en una vida anterior, al ver tal existencia, Liu Min definitivamente se asustaría y huiría. Pero por el momento, él ya es el dueño de este campo pantanoso y las cosas son un poco diferentes. Descubrió que el monstruo del pantano frente a él parecía verlo como su creador. Parece haberse convertido en el amo de la otra parte. Y el monstruo del pantano se convirtió en su sirviente. Incluso si este monstruo del pantano tiene libre albedrío, debido a que ya ha controlado todo el pantano, aún puede controlar este monstruo del pantano. Además, con su propio poder, también puede conocer la mente del monstruo del pantano. Por supuesto, confiando en esta habilidad, Liu Min también obtuvo con éxito los recuerdos de este monstruo del pantano. Este monstruo del pantano tenía un nombre cuando estaba vivo. El nombre es Agreco. Holanda. Originalmente fue un excelente botánico. Originalmente vine aquí para investigar una enfermedad infecciosa especial. A las personas infectadas les crecerán plantas por todo el cuerpo. Pero debido a que ingirió una solución especial de laboratorio, se infectó. Y esto parece implicar una gran conspiración. Relacionado con un biocatalizador en una empresa tecnológica. Más tarde, intentó localizar la caja marcada y reciclar los elementos experimentales, pero fue asesinado. Esto significa que algunas personas no quieren que se exponga la verdad. Sin embargo, el resultado final es que quieren asesinar al objeto de Alec. Holanda no murió, o murió y revivió de otra forma, convirtiéndose en un monstruo del pantano. Por supuesto, con respecto a la conspiración detrás de esto, Liu Min no prestó demasiada atención. Sin embargo, según la memoria de Ollant, Liu Min confirmó que este es un mundo de fusión del cómic estadounidense. Es propietario de Marvel, DC, Black Rock, Epic, World y más. Gotham tiene a Batman para darles una sombra psicológica a los criminales. En la zona metropolitana de Nueva York está Superman. Star City, ahí está The Flash. Además, no parece haber ninguna visita del General Sod en el mundo en este momento. Tampoco se ha formado la Liga de la Justicia. Naturalmente, no vendría ningún Dark Save. Del mismo modo, la esencia de Batata Morada aún no ha aparecido. Por supuesto, estas son cosas que básicamente se confirmarán en el futuro. Ahora, si Liu Min quiere tener una conexión más profunda con el mundo, naturalmente necesita tratar con la gente. En ese momento, recordó a la pandilla que había arrojado extraños biomutógenos al pantano. No es de extrañar que la otra parte vuelva aquí. Liu Min encontró rápidamente el lugar de vertido de los residuos mutagentes. Mutágenos, originalmente utilizados para catalizar el crecimiento de las plantas. Una pequeña cota puede hacer que una planta crezca salvajemente. Liu Min envió al monstruo del pantano a un laboratorio biológico improvisado en el pantano. A través del intercambio visual, vio varios frascos de vidrio, microscopios, utensilios experimentales, etc. colocados en su interior. También incluye tanques de nitrógeno líquido para congelar y matar plantas locas. Además, Liu Min también sabía que los mutágenos habían causado muchas muertes en la pequeña ciudad de Mare y que todas estaban cubiertas por tallos de plantas que crecían en el cuerpo. Además, según recuerda Olland, el mutágeno encontrado en los restos de este pequeño barco en el pantano de Mosquito Bayera de estilo reforzado. En otras palabras, este es un campo de pruebas para una empresa bioquímica. Su investigación fue innovadora, pero también fue la fuente de la plaga de la ciudad. Y Holanda fue silenciada porque entró en contacto con el secreto. Desde el punto de vista de los mutágenos, de hecho pueden catalizar el rápido crecimiento de las plantas. Por supuesto, si no fuera por la existencia del verde de todas las cosas, Holanda no habría vuelto a despertar con memoria humana. Por supuesto, debido a la existencia de Liu Min, este bosque todavía fue cortado por él. En cuanto a los mutágenos, le parecen prescindibles. Porque él es el diez colas árbol divino, incluso si es un niño, todavía puede ser leñoso. Sin depender de mutágenos, las plantas también pueden crecer de forma salvaje. Además, según las especulaciones de Liu Min, esta empresa biológica quiere estudiar el misterio de la vida. Vitalidad de la vida vegetal. Después de eso, intentó casarse con el cuerpo humano. Mosquito Bayera es uno de los campos de pruebas secretos que instalaron. Por eso vienen una y otra vez. Y unos días después, Liu Min notó que la persona regresaba. Se acercaron sigilosamente en pequeñas embarcaciones, linternas y navegaron por aguas pantanosas. Después de llegar al lugar designado, miré a mi alrededor, luego abrí la maleta, vertí el líquido amarillo aceitoso y rápidamente remé en el bote hacia la distancia. Como lo hicieron antes. Solo que esta vez su suerte parece ser un poco peor. Gracias a este bosque ya hay dueños. Justo cuando el barco se alejaba, de repente una espina de madera brotó del agua, atravesó el fondo del barco de inmediato y luego lo sacó del agua en forma de una cuerda de madera. Y el personal del pequeño barco se asustó de inmediato. Tienen una comprensión de su comportamiento. Pero repito, son los métodos seguros el personal de las empresas bioquímicas, como dice el refrán, hace el trabajo sucio. Incluso si saben que la poción proporcionada por su jefe tiene un efecto catalítico supervegetal, según la convención, el crecimiento de las plantas también tiene tiempo, incluso si las enredaderas y raíces crecen bajo el agua, debería ser irregular. ¿Cómo encontraste su barco directamente? En este momento, estos infractores de la ley están muy desconcertados. Pero Liu Ming no quiso pensar en la otra parte. Disparó directamente, permitiendo que más espinas de madera perforaran desde el suelo. El arte de los esquejes de madera. Con la aparición de las raíces de los árboles, estas personas no tuvieron mucho tiempo para resistir, por lo que fueron atravesados directamente en el cofre con madera dura, clavados al cielo sobre el pantano, y luego arrastrados al agua y desaparecieron. Todo el proceso es muy rápido, tardando menos de un minuto. En el momento en que mató a la persona, Liu Ming intentó obtener la energía vital de la otra parte. Debo decir que es una sensación increíble. Es un poco como probar un jugo. Sin embargo, la vitalidad es todavía un poco menor. Anteriormente, él y el árbol divino se fusionaron en un primer orden. Ahora bien, puede que sea un punto y un orden. Pero aún así, Liu Ming confirmó una cosa. Se trata de absorber la energía de los organismos vivos, lo cual es completamente factible. Debes saber que este mundo tiene superhéroes y supervillanos. No solo en este planeta, sino también fuera del mundo. Incluso hay dioses. Su esencia de vida. Como Superman, Darkseid, Stephen Wolf y similares. ¿No es mucho más delicioso que esta persona común y corriente? En este momento, surgió un plan en el corazón de Liu Ming. Llámelo pesca. Necesita seducir tantos villanos como sea posible para que él se alimente, a fin de mejorar el rango del árbol divino. Por supuesto, no está del todo del lado de la decencia. En resumen, siempre que haya suficientes formas de vida poderosas para venir y morir, podrá obtener más energía hasta convertirse en una existencia casi invencible. Liu Ming reflexionó. ¿Cómo se debe llevar a cabo este plan a continuación? Sin embargo, en los recuerdos de las pocas personas que devoraron antes, Liu Ming obtuvo más noticias. Aunque solo estén haciendo el trabajo sucio. No se sabe mucho sobre el interior de la empresa. Pero todavía hay una comprensión básica. Este es un proyecto semiprohibido con los militares. Estas personas son escuadrones de mercenarios adscritos al general Everly. El trabajo de investigación es de otra persona. Liu Ming fue claro cuando escuchó esto. En otras palabras, mientras haya más anomalías aquí, se estima que la otra parte pronto enviará más personas aquí. Además, las personas que acaba de matar también tienen un sistema de posicionamiento. Entonces, se enteraron de su desaparición en Mosquito Bai. Ahora Liu Ming solo necesita esperar con más paciencia y podrá esperar a más personas. Una noche. Cuando todo está en silencio. Toda la jungla pantanosa estaba en silencio. No hay más sonidos que la actividad de algunos animales pequeños y los sonidos de los cocodrilos nadando. Liu Ming sintió algo extraño. Pronto, transmitió su conciencia al lugar donde ocurrió la anomalía. Este es un lugar en medio de una jungla pantanosa, más allá de Mosquito Bai, con un suelo húmedo cubierto de barro negro y hojas. Esta área era originalmente un lugar donde los cazadores locales podían frecuentar ocasionalmente. En este momento, Liu Ming descubrió que había un cadáver tirado aquí rodeado de moscas, zumbando, pudriéndose y con mal olor, incapaz de distinguir el origen de la imagen. La llegada de este cadáver superó las expectativas de Liu Ming. Por una escopeta en el suelo a su alrededor, Liu Ming pudo decir que debería ser un cazador. Pero aquí no debería haber nada que pudiera matarlo. ¿Cómo exactamente murió aquí? Justo cuando Liu Ming estaba pensando en su confidente, de repente pareció escuchar un susurro especial. En el caos, algunas cosas negras parecidas a escombros permanecían fuera de su campo de visión, aparentemente oscureciendo el sol. Esta cosa. Liu Ming estaba un poco sorprendido. Es un poco familiar, pero es muy diferente. La similitud es que esto parece intangible, pero transmite ideas. Y atormentado por esa corrosión. De repente, la carroña se movió. Luego se levantó del suelo en una postura extremadamente extraña y retorcida. Hola, nuevo propietario. Un pensamiento sombrío entró en la mente de Liu Ming y le preguntó. Con la atención de Liu Ming, descubrió que un grupo de objetos negros sólidos apareció en el borde del bosque, ya sea reuniéndose o dispersándose, a veces como un enjambre de pájaros e insectos, y otras veces convirtiéndose en una figura humana. Soy la voluntad del país corrupto, puedes llamarme negro de la decadencia. Estoy aquí con un propósito. No lo sé, ¿conoces el poder elemental natural de este mundo? El verde de todas las cosas, el rojo de todos los seres y el negro de mi decadencia, están divididos en tres partes del mundo desde hace mucho tiempo. Pero después de eso, con el desarrollo del mundo, están naciendo algunas fuerzas nuevas. Por ejemplo, las cenizas marchitas del hongo y la división de la bacteria. A medida que surgen más cosas nuevas, nuevos seres inteligentes voluntades y reinos pueden nacer más tarde. Además, el reino de vida elemental original puede seguir dividiéndose. Parece que su excelencia es producto de la diferenciación del verde de todas las cosas. El autoproclamado Black Ops de Kai dicho, ¿qué pasa? ¿Qué quieres hacer? Hay un olor desagradable en tu cuerpo. Liu Ming respondió con sinceridad, te envío una invitación. Además, acabas de decir que el olor de mi cuerpo es malo, no estoy de acuerdo. No somos la encarnación de la oscuridad o del mal, sino solo por naturaleza. Somos parte del equilibrio. Si alguno de los bandos es fuerte, puede devorar a los otros dos, y el verde de todas las cosas no es una excepción. Y en ese momento, también nos uniremos con el rojo de todos los seres vivos u otras fuerzas para resistir. Ahora, parece ser una variable. Este sonido repugnante volvió a sonar. Cuando Liu Ming escuchó esto, se sintió un poco triste. No sé a qué te refieres con equilibrio, pero supongo que a la mayoría de los seres no les gusta mucho esta sensación de corrupción, tal vez sea la naturaleza. En resumen, abandonen mi territorio. Puede que no elija ponerme del lado del verde de todas las cosas, pero tal vez no me gustan los seres repugnantes como tú. M-M-M-M. La repugnante voz se quedó en silencio. Sin embargo, esta fuerza no ha retrocedido. El cielo adquirió un negro inquietante y la luz de la luna en el cielo no solo no era suave, sino que estaba distorsionada. Liu Ming pronto descubrió que en la periferia de su pantano, había cadáveres rodeados de moscas e insectos, caminando hacia aquí. Incluso cuando sus torsos chamuscados toquen y pisen el suelo, habrá rastros de descomposición. Si tocas el cartel de la ciudad, la placa de hierro se pondrá de color rojo oxidado y se desprenderá. Había alrededor de una docena de cadáveres secos que se dirigían hacia el pantano de Liu Ming. Con el poder de la descomposición, parece ser un aura y un reino muertos. Donde quiera que iba, no había nadie que hacer. Incluso las casas de madera se deterioraron y se convirtieron en madera negra en descomposición, colapsando. Al mirar a estos enemigos que venían hacia él, Liu Ming no entró demasiado en pánico. Interesante. Dijo a Liu Ming en silencio. Obviamente se trata de una voluntad corrupta de morir, que la provoca y la tienta, pero no tiene ningún miedo. No hay ninguna intención de inclinar la cabeza. En una fracción de segundo, el árbol más alto del pantano, sobre el torso de Liu Ming, de repente abrió un ojo enorme. Este es el enorme ojo de reencarnación de Jade de seis ganchos. Incluso si no te conviertes en un cuerpo completo y te conviertes en un ojo de reencarnación, tu fuerza es extraordinaria. Dao Celestial. Introducción Celestial de Vientiane. Entierro de explosión de raíz de árbol Mudum. Liu Ming rápidamente utilizó dos técnicas. La aterradora atracción absorbe instantáneamente una serie de creaciones podridas, como cadáveres podridos, moscas y pájaros esqueléticos, en la jungla pantanosa. Originalmente, estas encarnaciones podridas de la voluntad tenían la intención de invadir gradualmente el pantano. Quizás porque Liu Ming expulsó parte de la voluntad original del bosque antes, este lugar no estaría conectado ni protegido por el verde de todas las cosas. Esto llevó a la llegada de la fuerza elemental hostil, el negro de la decadencia. Pero nunca pensaron en eso. Liu Ming en realidad usó una extraña habilidad para dar la bienvenida a alguien. A ellos. Antes de que pudieran entender lo que estaba pasando, fueron arrastrados directamente hacia los rizomas de enormes árboles que crecían en el suelo. Parece un enorme ataúd rodeado de árboles. Y eso no es todo. El siguiente momento. Como la existencia del antepasado de Chakra, Liu Ming, las diez colas árbol divino, comenzó a dividir y diferenciar la energía de este cadáver. El siguiente momento. La extraña llamada y la voluntad de repente sonaron de nuevo fuera del bosque pantanoso. Hubo un ligero temblor. Se siente increíble. ¿Tú, qué hiciste? Aparentemente, Black Ops de calle encontró algo que rompió las expectativas. Y Liu Ming no respondió a la otra parte, sino que simplemente comenzó a absorber el poder de descomposición por su cuenta. Es una larva del árbol divino. En poco tiempo, la energía de estos cadáveres en descomposición fue absorbida. Liu Ming no solo tiene una gran vitalidad, sino que también puede desmontar y dividir estas fuerzas corrosivas. Y conviértalo en Origin Power Absorbing. Camino de los fantasmas hambrientos. Devorador de energía. Los dientes gigantes blancos de Sensen crecieron dentro de los árboles, comieron y devoraron estos cadáveres de Carrona uno por uno, y luego los convirtieron en energía que Liu Ming podría usar. Este movimiento pareció conmocionar al negro de la decadencia. Imposible. Este poder. Rompiendo el equilibrio entre el verde de todas las cosas y el negro de la decadencia. Si pudiera aparecer en forma humana, debería tener prisa por saltar ahora. Liu Ming no estaba muy interesado en las palabras de la otra parte. Liu Ming decidió usar directamente su mente para desbordar y expulsar a este grupo de voluntades. Además, Liu Ming sabía otra cosa. Es decir, mucho más tarde debería celebrarse un gran evento la llegada del país corrupto en la capital. Relacionado con esto. Pero ahora no tiene nada que ver con él. Y, como dispersó este testamento. La otra parte ya no debería pensar en encontrar fallas o en suicidarse. Aunque el poder de Black Ops de Kai representa la existencia de la muerte, el poder adjunto a la carroña se ha convertido en el tónico de Liu Ming. Y esta fuerza es mucho más fuerte que el poder anterior que absorbió a esos pocos humanos. Probablemente absorbida la energía de una persona son 30 personas comunes y corrientes. Timbre. Devoró con éxito el cadáver de energía corrupta y absorbió nutrientes. Aumento del grado de integración. 17% El grado de fusión superó el 15% y el grado de fusión del árbol divino alcanzó el segundo orden. En este momento, el cuerpo de Liu Ming sintió un cambio sin precedentes. Segundo. Anteriormente, todavía estaba pensando en lo que sucedería si el grado de fusión con las 10 colas el árbol divino alcanzó el segundo orden. Inesperadamente, llegó tan pronto. Pronto la rama del cuerpo de Liu Ming continuó expandiéndose. Si un árbol de 20 metros de altura es muy raro en el bosque, pero todavía existe, ahora tiene una altura única de 40 metros. Sin embargo, con la voluntad de Liu Ming, controló su torso para encogerse a una altura de 20 metros. Sin embargo, la energía de su cuerpo ha cambiado. Ha adquirido una nueva habilidad. Outer Pad Golem. Este es el caparazón del árbol divino sin bestia con cola. Pero incluso en forma de caparazón, el cuerpo del golem exterior sigue siendo extremadamente duro y poderoso, por lo que solo con esta existencia puede superar el poder de muchos superhéroes o villanos. Después de obtener el Outer Pad Golem, Liu Ming inmediatamente decidió manifestarlo. Pronto con un revuelo en las aguas pantanosas. Un enorme coloso de color madera en el suelo fue perforado. Tiene una cara y una forma extrañas, y al mismo tiempo parece una persona y una persona no humana, y al mismo tiempo parece extraño. Hay nueve ojos en la cabeza y todavía están presionando. Esto se debe a que todavía no se ha absorbido suficiente energía. Mientras la energía sea suficiente, estos nueve ojos se abrirán y se convertirán en árboles divinos. De hecho, incluso si abres un solo ojo, el golem del camino exterior tendrá poderes extraordinarios. Es solo que ahora es solo un coloso con los ojos cerrados. Si Liu Ming no le pusiera el Ojo de Reencarnación deja de de seis ganchos. Sin embargo, cualquiera que se atreva a subestimar la existencia de este coloso definitivamente pagará un alto precio. Es una lástima que el poder del anterior de Kai Black no hay más. Si puede devorar más, tal vez este golem externo pueda abrirle los ojos. El poder en aquel entonces sería, naturalmente, más aterrador de lo que es ahora. De la misma manera, en este momento, no le tiene miedo en absoluto al Black of the Kai regresando en busca de venganza, porque es justo para darle algo de alimento. Un extraño ruido en el bosque despertó la alarma de la gente del pueblo. Originalmente estaban investigando la plaga en el pueblo y la plantación de algunas casas. Además, varias personas desaparecidas que antes remaron hasta Mosquito Bay también atrajeron la atención de la policía. Una doctora del CDC llamada Abby recibió la noticia de la plaga en su ciudad natal y vino a hacer un seguimiento e investigar. Anteriormente había detectado la anomalía de Aleko Yand y con este último visitó la cabaña de investigación en el borde del bosque, donde vio el catalizador y su acción. Más tarde, después de que mataron a Aleko Yand, lo siguió hasta el final y vio a Liunin matando a las personas que descargaron el catalizador en la orilla de Mosquito Bay, y se sorprendió tanto que giró la cabeza y echó a correr. En ese momento, en el borde de Mosquito Bay, junto al coche de policía enviado por la ciudad, Abby se sorprendió y contó con firmeza lo que vio a su propia madre sheriff. Abby, ya no eres una niña, debes saber que este tipo de cosas no pueden existir. No has olvidado que eres médico, ¿verdad? Aunque la plaga reciente parece producir tejido vegetal en los cuerpos de las personas, lo que acabas de decir es demasiado absurdo y, lo que es más importante, incluso si la planta loca perfora el barco y mata a la gente, ¿pero qué pasa con la gente? En mi opinión, o soñaste demasiado o lo hizo una bestia. ¿Como un oso? Miras el cadáver recién descubierto a lo lejos, el cadáver en descomposición. No hay madera encima. Además, el barco que usted dijo se volcó, probablemente debido a la explosión de un motor. Matt, ¿qué piensas? La sheriff miró a otro oficial que estaba a un lado y preguntó. Al escuchar el sonido, el policía Matt pensó por un momento y dijo. No lo sé, pero al menos no será algo extraño e inactivo, de lo contrario no habrá una y algún rastro aquí, ¿dices? Matt se encogió de hombros. Sin compromiso sobre lo que está sucediendo aquí. En definitiva, por ahora es mejor encontrar Holanda. Dijo Matt. Por el momento no saben qué está pasando aquí. Por ejemplo, el botánico Olland, después de descubrir el secreto del grupo bioquímico, fue enviado bajo el agua a Mosquito Bai y accidentalmente se convirtió en un monstruo del pantano. Y Liu Ming acaba de enfrentarse al negro de la corrupción aquí y lo logró. Es decir, estos cadáveres presentes no eran en realidad la manipulación de plantas de Liu Ming, sino el negro de la corrupción. En ese momento, los oficiales y 39. El barco buscó en las aguas de Mosquito Bai y se fue sin resultados. Durante toda la sesión, la oficial miró a lo lejos. Vi enormes árboles altísimos. Y este árbol es Liu Ming. ¿Ese árbol era tan alto antes? Dijo la mujer policía pensativamente. Abby miró el árbol gigante en la distancia y sus cejas también estaban ligeramente arrugadas. Mira, este árbol gigante es una prueba. Originalmente aquí no debería haber árboles tan altos. Es difícil decirlo, aquí hay más de 10.000 tipos de árboles, y 600 de ellos son muy raros. En el futuro, no querrás ir solo a una selva tropical así para estudiar e investigar, ¿entiendes? La oficial le dijo a Abby. Bueno, eh, está bien. Abby miró el alto tronco del árbol a lo lejos y respondió con cierta distracción. Hubo un terremoto en la ciudad hace un momento. Siempre sentí que iba a estar conectado a ese árbol gigante. Si realmente surgió de la nada. El equipo de búsqueda de la policía se fue después de recoger los cadáveres. Madre, tu recordatorio es exagerado, soy médico en el Departamento de Inteligencia Epidémica de los CDC y mi deber es investigar lo que pasó aquí, sin mencionar que esta sigue siendo mi ciudad natal, ya sea pública o privada, tengo que descubrir qué pasó aquí. Dijo Abby Arcaini. Como quieras, tu vida es tuya, solo que no quiero que nos suceda una tragedia a ti y a mí. Y. ¿Qué más tenía que decir la madre? Abby no escuchó. Sabía lo que su madre iba a decir. Tal como lo hizo el alcalde no hace mucho. Porque gran parte del pueblo de Mare está en los pantanos. Entonces el alcalde dijo que las cosas extrañas que sucedieron en este pueblo, incluida la peste, y las muertes fueron todas pantanosas. Venganza contra los humanos. Pero, de hecho, el gran jefe de esta ciudad, el señor Sunderland, prometió a todos que trataría a las personas presentes de forma gratuita, y es probable que su investigación y desarrollo den lugar a un superfertilizante que puede ayudar a la agricultura de todos. La producción alcanza nuevos máximos. Los habitantes de hoy no se atreven a ofenderlo. También es bajo la operación secreta de este jefe de Sunderland que la investigación aquí será tan confusa. Incluso ella sintió que la desaparición de Olland podría estar relacionada con ello. Árbol gigante. Murmuró Abby. Al poco tiempo, Lady María llega a una tienda de adivinación y brujería en lo alto de la ciudad. En el interior hay un mago gitano que opera aquí. ¿Puedo adivinar cosas relacionadas con mi hija? María habló. Las ojeras están un poco rojas y el espíritu está un poco demacado. Nombre. Dijo el adivino. Shauna. Dijo Lady María. Está bien, espera un minuto. ¿Cuál es el propósito de que vengas aquí? Entonces preguntó el adivino. ¿Puedo usar poderes psíquicos para permitirme conocerla? No la he visto en años, pero últimamente la he visto a menudo en mis sueños. Siempre susurrándome al oído. El adivino ciego pensó por un momento cuando escuchó esto y dijo. Creo que será mejor que aceptes el hecho de que ella está muerta. Me siento mal por cosas como esta, pero así son las cosas, hay que aprender a dejarlo ir. Puedes pagar todo lo que necesites, siempre y cuando pueda ver a mi hija. María continuó. Está bien. El adivino reflexionó un momento. Puedo comprobarlo, pero el resto. El adivino le pidió a María que le contara el aspecto de su hija, fragmentos y la escena en la que murió. Mientras Mary habla, el adivino psíquico acercará su mano a una carta que está sobre la mesa. Pero en el momento en que tu dedo toca la tarjeta, sintió un extraño objeto frío. Esto es tocar otro dedo frío. Entonces un miserable rostro blanco apareció frente a ella. Es el alma de Shauna, la hija de la difunta María. El siguiente momento. En el momento de la mirada del difunto. El adivino de repente salió volando boca abajo y se estrelló contra la pared de cristal. Un poder sobrenatural pareció controlar gradualmente el cuerpo de la adivina, haciéndola sentir sus manos y pies avanzando en una postura extraña sin prestar atención hacia María. Durante este tiempo, sin embargo, la conciencia del adivino permaneció, instando constantemente a Mary a dejar de pensar en Shauna. Al final, María dejó de lado su obsesión y el extraño poder finalmente desapareció. Después de ver salir a Lady María, el adivino psíquico sacó una hoja verde que tenía en la mano y la miró. Entonces sentí algo extraño. Empecé a utilizarlo para la adivinación psíquica. La hoja fue obtenida de Abby. Próximo. El adivino psíquico volvió a canalizar la hoja en la mano. De repente, vio algo y una mirada extremadamente sorprendida apareció en sus ojos. Gracias. ¿Cómo es eso posible? La existencia de adivinación psíquica la hacía sentir increíble. ¿Existe tal existencia en el mundo? Este es el momento. Lejos, en la jungla pantanosa, el enorme árbol se movió de repente. Esta divina no es una mujer corriente. Su nombre era Nime Winwandu, apodada Lady Shangdu. Es una existencia que ha vivido desde la antigüedad hasta nuestros días. Descendientes de pueblos antiguos. Tiene la capacidad de vivir para siempre y prever el futuro. Se dice que la historia de esta raza es incluso más antigua que la de los dioses, y ha dominado todo tipo de técnicas mágicas de brujería y mezcla de elixires. Ella domina la magia y posee habilidades sobrenaturales como la adivinación del tarot. En la adivinación del tarot de hace un momento, vio con éxito el alma de Sunderland, la esposa de Sunderland, el jefe visitante de la ciudad y la hija de Lady María, fallecida hace mucho tiempo. Y vio el olor del mal entre sus rostros, e incluso fue atacado por fuerzas del mal. Después de eso, adivinó las hojas que Abby sacó de la jungla pantanosa. Vio un árbol gigante. Este árbol definitivamente no es un árbol común y corriente. No solo es alto y alto, sino que también puede cambiar de postura libremente como un animal. Incluso pudo abrir un ojo enorme y extraño. Tiene un arco circular como anillos anuales. Estos extraños ojos parecen devorar el alma de las personas. La señora Shang-Pu, que había sobrevivido a los años antiguos, sintió un asombro y un miedo inexplicables por tal existencia. ¿Por qué, nunca he visto una descripción así de un árbol en un libro de historia? Murmuró la señora Shang-Pu, sorprendida. Incluso si ella es una transfiguración, además de estar de incógnito en esta remota ciudad, dormida aquí para una misión especial. Pero cuando la adivinación alcanzó tal existencia, todavía quedó atónito. Tal existencia le dio un sentimiento mucho más fuerte que la fuerza maligna que sintió cuando estaba adivinando a Shauna antes. Pero, ese enorme, árbol divino. No hubo ninguna iniciativa para invadirla o castigar sus ojos indiscretos. ¿Esto significa algo? La señora Shang-Pu reflexionó, sin entender demasiado. El aliento de este árbol es muy desconocido. Ella lo consideró por un momento. Reorganiza tus cartas del tarot. Recoge de nuevo la hoja verde que Abby había traído del pantano. Suelta tu mano y déjala caer encima de las cartas del tarot. Luego ábrelo. Cartas del tarot de 78 cartas. Hay tarjetas grandes o con imágenes, tarjetas numéricas y tarjetas de corte. Hay 22 nombres importantes y estas tarjetas grandes tienen imágenes gráficas únicas. Hay una profunda filosofía del destino. Las 40 cartas numéricas se dividen en 4 elementos, desde triunfo hasta 10. Estos elementos son el cetro, el grial, la espada y la estrella 5. Las 16 cartas de la corte también se dividen en 4 elementos. Cada conjunto consta de 4 cartas. Rey, reina, caballero y asistente. Después de la adivinación, obtuvo más información. Ella confirmó una cosa. Ese es este árbol divino, ha despertado. No solo eso, este árbol también tiene una idea muy especial. Recientemente vivió aquí como una simple adivina. Una gran razón es el poderoso poder elemental y las ideas en el bosque. El verde de todas las cosas y el negro de la decadencia. Sin embargo, en su adivinación, los pensamientos del árbol gigante que vio no eran los mismos. No es como el verde de todas las cosas, con una pura voluntad verde de crecer. Tampoco es como el negro de la decadencia. Todos los pensamientos van a pasar muerte y marchites a toda vida. Lo que había en ese árbol gigante era un sentimiento especial completamente diferente. Los pensamientos sobre este árbol gigante parecen bastante complicados y caóticos. No es algo que las simples imágenes puedan describir. Como un misterio y niebla. La señora Shang-Du tenía una idea especial en su corazón, es decir, intentar tocar y comunicar la voluntad de este árbol gigante. Estaba curiosa, sorprendida y nerviosa. No sabía qué pasaría después de hacerlo. Huzu no respondió antes, era demasiado vago para tratar con ella. Una vez que ella hiciera más espionaje o comunicación, la otra parte tendría una reacción de estrés, como un contraataque defensivo. Con valentía, la señora Shang-Du intentó acercar sus pensamientos al árbol gigante. En este momento, los extraños ojos del árbol gigante, el enorme ojo de reencarnación de Jade de seis ganchos, parecieron moverse. El sentimiento indescriptible pareció penetrar los poros de la señora Shang-Du. Aunque era una idea, era como si ella estuviera allí. La experiencia es demasiado realista. Gracias. La señora Shang-Du no pudo evitar maravillarse y finalmente detuvo su tentación. Por este árbol gigante, su corazón en este momento está asombrado. Está convencida de que la otra parte definitivamente tendrá un impacto muy profundo en los alrededores e incluso en el mundo entero. Antes de comprender su propósito, la señora Shang-Du todavía no tenía la intención de actuar precipitadamente. En medio de una jungla pantanosa, Liu Ming ignoró las miradas indiscretas humanas. Incluso si ha confirmado la ubicación de la otra parte, probablemente conozca la identidad de la otra parte. Liu Ming estaba estudiando y reflexionando sobre su habilidad ocular de reencarnación de Jade de seis ganchos, y sintió que la velocidad de su progreso parecía ser un poco lenta. Es lógico que el ojo de reencarnación de Jade de seis ganchos sea una técnica de pupila que anula el ojo de reencarnación. Además de la capacidad de tener el ojo de la reencarnación, también puede tener una capacidad de trampa de sangre más especial. Por ejemplo, Wankuan Irasaka. Ultimate Time and Space Ninjutsu, que es una habilidad especial lanzada por el lanzador confiando en su propia trampa de sangre, abre un portal negro de la nada y puede viajar libremente a través de diferentes espacios. En la historia del mundo ninja, solo Otsuki Kaguya y el estilo Otsukipo pueden usar Wankuan Irasaka. Lógicamente hablando, el propio Liu Ming también tiene el ojo de reencarnación de Six o Jade, y también espera obtener esta técnica de pupila. En ese momento, es posible que no solo pueda teletransportarse arbitrariamente a la estrella azul, sino que también se estima que los lugares fuera de la estrella azul podrán llegar rápidamente. Otro ejemplo es poder de la mano celestial. Puedes saltar al espacio distante en un instante, la técnica de reducción del suelo más extrema. Aunque esta habilidad no puede cambiar entre diferentes espacios, es más rápida y sin rastro. Aquí es también donde Liu Ming necesita estudiar y mejorar. Nutrientes. Liu Ming reflexionó. Todavía faltan nutrientes. Después de eso, habrá todo tipo de grandes eventos. También habrá una crisis de extinción. Necesita más nutrientes para crecer rápidamente. En ese momento, Liu Ming estaba calculando. De repente, desde el borde del bosque, se percibió un aura desconocida. Deberían ser pasos humanos. No dos, sino un equipo de al menos una docena de personas. No solo eso, por la velocidad de su avance, también se puede juzgar que deberían estar completamente armados. Finalmente, cuando la otra parte se acercó a cien metros de distancia, Liu Ming los miró a todos claramente. De hecho, se puede decir que estas personas están armadas hasta los dientes. No. Más de un equipo. Liu Ming volvió a sentir algo. Este grupo de mercenarios es el equipo de avanzada. A falta de una investigación normal de los resultados, o de la resolución exitosa del objetivo, alguien más podrá sumar más tarde. Unos cientos de metros detrás, había al menos cerca de cien personas. No hay necesidad de adivinar, Liu Ming sabía a qué venían. Aparentemente viene hacia él. Bueno, también hay otras posibilidades. Después de todo, después de que Liu Ming se convirtiera en el diez colas árbol divino, y después del nacimiento del monstruo del pantano, algunas personas vinieron aquí y se fueron. Este fue Liu Ming vendiendo deliberadamente los defectos, y dejando que la otra parte se llevara algo de tejido vegetal. Es decir, en este momento, alguien en el pueblo debería saber que hay extrañas creaciones en el bosque pantanoso. Al menos los científicos que producen biomutágenos deberían entender esto. Y eso es exactamente lo que pasó. A cientos de metros de distancia, en un vehículo todoterreno un B, bajaban un anciano de cabello blanco y cabeza aceitosa, y otro hombre delgado de mediana edad con cabello gris, vestido con un mono y gafas. Los dos hombres, uno es el hombre más rico de la ciudad, el señor Sunderland, y el otro es Jason Ward, el científico que lo ayudó a producir el biomutágeno. Los dos caminaron juntos, mirando el bosque a lo lejos, con el ceño ligeramente fruncido y guardaron silencio por un momento. Después de eso, Sunderland se volvió para mirar a Jason Ward y dijo, ¿No estamos yendo demasiado lejos con esto? Si el movimiento es demasiado grande, la gente del pueblo se quejará, por supuesto, esto se puede arreglar con dinero. Por cierto, lo que dijiste antes es que tiene una vitalidad extraordinaria, uno capacidad regenerativa y tiene formas de vida animal, planta. Sunderland frunció levemente el ceño. Por supuesto, usted conoce el valor comercial y la importancia detrás de esto, ¿verdad? Preguntó Jason. Bueno, por supuesto, si lo hay, realmente quiero captarlo y estudiarlo. Sin embargo, esta vez el grupo no vendrá con tanta gente. Sunderland miró al científico Jason con una pizca de escepticismo. No harás ningún trato con el grupo con clad a mis espaldas, ¿verdad? La mirada de Sunderland era un poco profunda. Jason respondió con calma. Oh, ¿Cómo puede ser, jefe? Acabo de enviar el informe de investigación normalmente y tengo una pequeña conjetura hipotética de que enviaron a tanta gente, presumiblemente con la esperanza de que el desarrollo se desarrolle sin problemas, ¿verdad? Dijo Jason, su mirada mirando el pantano en la distancia más adelante llena de una sensación de codicia. Al Sunderland no le importó demasiado esto. En resumen, Jason, debes tener claras las consecuencias, si no atrapas algo así, o si el valor de esa cosa no es tan grande como dices, eres responsable de ello. En otras palabras, ¿son realmente tan peligrosas las cosas en el bosque? La enfermedad verde se le ocurrió esto, Jason. Los dos hablaron, sosteniendo binoculares en sus manos y mirando a lo lejos. Después de descubrir que no podían ver nada, los dos optaron por darse la vuelta y entrar al auto para conocer la situación a través del equipo de comunicación. Escuadrón Pitón, ¿Cómo está la situación? Responda cuando lo reciba. Recibido por favor responda. Recibido, soy el escuadrón de pitones, Capitán Pitón Birmano. Todo está bien, no se han encontrado criaturas desconocidas. Sunderland abrió las manos cuando escuchó esto. No pronunció una palabra para ordenar al escuadrón, porque él, al igual que este escuadrón de mercenarios, en realidad está financiado por el grupo Conclad. En otras palabras, debe considerarse como una existencia plana. Así que sacó un puro del bolsillo, le cortó la cabeza con un cortapuro si lo encendió. Las nubes tragadas escupieron. Por otro lado, Jason no sabía lo que estaba pensando y parecía un poco inquieto. Algo todavía murmuraba en su boca. En este momento, en lo profundo de la selva tropical, Liu Ming miró a estos escuadrones que se acercaban y sonrió en su corazón. También le preocupaba no tener un objetivo para probar su habilidad y, como resultado, alguien tomó la iniciativa de enviarlo a la puerta. Al parecer, estas personas llegaron al pantano en busca de criaturas como monstruos del pantano. Recientemente, las criaturas del pantano se han estado moviendo muchas veces bajo las órdenes de Liu Ming, ya sea recopilando datos o tratando de contactar a su antigua amiga Abby. Se ha contactado con éxito. Además, algunos habitantes también han visto monstruos del pantano al pasar por aquí. Entonces la gente de afuera estima que aquí solo hay un monstruo del pantano, un monstruo que es más alto que una persona. Inesperadamente, detrás de él hay un árbol tan gigante como Liu Ming, que puede manipular la existencia de todo el bosque. Así de simple, solo hubo un resultado. No hay retorno. Holanda, ve a conocerlos. Liu Ming pensó y ordenó. Este holandés no es realmente Holanda. Realmente el botánico Olland está muerto. Liu Ming está hablando del monstruo del pantano formado después de ser adquirido por la conciencia de la vid Olland. Olland está realmente muerto, pero su conciencia ha resucitado con la ayuda de este cuerpo de vid con actividad vital especial y poderes sobrenaturales. El monstruo del pantano Olland, con los ojos escarlata abiertos, caminó hacia el invitado no invitado en la distancia. Poco después, los mercenarios del grupo Conclair notaron un ruido anormal en la distancia e inmediatamente se dirigieron hacia la posición objetivo en forma de escuadrón. Pronto, el escuadrón de mercenarios vio aparecer una figura de monstruo alta y majestuosa. Tiene un extraño color verde oscuro. Sus ojos estaban rojos como la sangre. Sin pensarlo mucho, inmediatamente dispararon contra el monstruo del pantano. El sonido de click resonó en el bosque, acompañado de llamas de boca. Luego se escuchó el sonido de una bala rompiendo el tronco de un árbol. El monstruo del pantano aceleró el paso. La mano estaba directamente extendida, ignorando las astillas de madera que habían recibido los disparos y los agujeros de bala en el cuerpo. Porque las plantas se repararán solas. Directamente convirtió su mano en un cono afilado y luego, de repente, la extendió, dividiendo muchas enredaderas en el camino y atravesando el pecho de un miembro mercenario. Luego, otros tentáculos comenzaron a envolver las extremidades y cabezas de los miembros mercenarios. Este es el momento. Los mercenarios se elevan en lo alto del aire. Esto fue acompañado por un grito ronco de su parte. El sonido era conmovedor y resumante, lo que hizo que los compañeros de equipo a su alrededor se sintieran sudorosos y al revés cuando lo escucharon. Gracias. Dijo inmediatamente el líder del escuadrón, y luego hizo una señal a sus subordinados para que comenzaran a disparar en dirección al objetivo. Pronto, bajo las balas del rifle automático, el cuerpo del monstruo del pantano Olland todavía estaba deformado. En particular, un brazo se rompió abruptamente y parecía un poco desnudo. Pero en el segundo siguiente, las enredaderas de los árboles se extendieron nuevamente desde abajo, ayudándolo a reparar su cuerpo. Extiéndanse, extiéndanse. Alguien gritó. Utilice nitrógeno líquido. Alguien volvió a gritar. En este momento, el monstruo del pantano ha matado a tres o cuatro personas. Cada vez que se extiende una mano, puede convertirse en una enredadera para desgarrar a una persona, o en una espina de madera para perforar a una persona. Estos mercenarios humanos eran impotentes. Ni siquiera los chalecos antibalas pueden impedir tal ofensiva. Especialmente el dolor de ser destrozado. Gritos, gemidos, balazos, sin fin. Pero, después de todo, este escuadrón venía con armas especiales para hacer frente. Pronto, Después de matar a otro mercenario, el monstruo del pantano se volvió para mirar a su alrededor y descubrió que las personas a su alrededor se habían retirado más lejos y la figura se volvió un poco confusa. El monstruo del pantano, Ojang, se preguntó si debería atacar de nuevo. Después de todo, Liu Ming no le dio órdenes específicas en este momento. Además de detenlos. Entonces, lo que pensó originalmente fue que sería suficiente con expulsar a estas personas. Sin embargo, estos mercenarios no tienen intención de detenerse. En el segundo siguiente, nubes de humo blanco del bosque circundante se esparcieron hacia aquí. Exactamente nitrógeno líquido. La baja temperatura de menos 200 grados cubrió repentinamente el cuerpo de Ollander. Con Clave Group, que originalmente financió la investigación de Jason Wood y Sunderland, sabía que el papel de sus biomutágenos podría tener un efecto catalítico muy fuerte en las plantas. Esto los llevó también a desarrollar naturalmente estrategias de afrontamiento. Ese es el nitrógeno líquido que se utiliza en el laboratorio. En comparación con el fuego, el nitrógeno líquido no sólo puede preservar mejor y más completamente el cuerpo del objetivo, sino que tampoco tiene que preocuparse por provocar incendios forestales. Ante el repentino nitrógeno líquido, Olland quedó atónica por un momento. E inmediatamente, descubrió que sus extremidades habían sido congeladas. En este momento, su capacidad para controlar su propia fuerza y la naturaleza que lo rodea aún está en su infancia. La primera vez no pensó en dejarse separar rápidamente, de modo que en poco tiempo había convertido a toda su persona en un hombre. En una figura arrodillada. El cuerpo de color verde oscuro ya estaba lleno de partículas de hielo blanco. Toda la persona se quedó rígida allí, inmóvil. Suprimido con éxito, el escuadrón de pitones suprimió con éxito al objetivo. En ese momento, el líder del escuadrón mercenario ya estaba pidiendo al personal de apoyo que diera un paso adelante y se llevara a este grandullón en una camilla. Fuera de la jungla pantanosa, Zunderland y Jason Ward, que estaban sentados en el coche, esperaban noticias. Se sintieron muy alentados al escuchar la noticia. No se emocionen, muchas cosas aún no se pueden determinar y hay que esperar a que el experimento obtenga más información. Zunderland miró a Jason a su lado y dijo. Jason trató de reprimir la emoción en su corazón y asintió. Envíe directamente a la ubicación designada. Quiero que el experimento comience ahora. Ordenó Zunderland. Recibido. Anaconda, Pitón, Boa, Serpiente, Serpiente, Serpiente. En ese momento, el equipo de comunicación se congeló repentinamente. E inmediatamente después de eso, hubo un crujido incomparablemente ruidoso. El seño de Zunderland se frunció. Luego preguntó en voz alta. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Oye. Después de algunas consultas, todavía no obtuve la respuesta que quería. MMMM. Jason Ward, por su parte, estaba un poco más emocionado después de descubrir que faltaba la comunicación. ¿Qué tipo tan extraño? Cada vez siento más curiosidad por la imagen de su disección. Este tipo de cosas definitivamente no son una criatura ordinaria. Sus células no son ningún tipo de existencia que hayamos visto jamás. H.M.P.H. Zunderland resopló con frialdad. Pronto cambió de canal y recibió un mensaje de comunicación de otro escuadrón. Señor Zunderland, Hola, soy el escuadrón Cobra, perdimos contacto con el escuadrón Pitón, y actualmente estamos consultando con el escuadrón Xenoper, el escuadrón Silver Ring Snake, el Black Snake, el Red Snake Squad, etc. Equipado con armas de destrucción de alto poder. Activen el apoyo aéreo. Este es el momento. Al escuchar el discurso del capitán del equipo Cobra, el corazón de Zunderland se relajó un poco, pero todavía había muchos pensamientos inquietantes al acecho. Él, ¿Qué diablos es esto? ¿Podrás escapar si estás congelado por nitrógeno líquido? Zunderland estaba un poco ansioso. Al principio, la empresa estaba un poco insatisfecha con él. Si se desperdicia más capital en la empresa para restar al objetivo, la empresa puede volver su ira contra él. Esto es algo que él realmente no quiere ver. Por supuesto, lo que él no sabía era. Holanda, el monstruo del pantano, no escapó a las ataduras de la congelación rápida con nitrógeno líquido. Fue Liu Ming quien hizo un movimiento. En este momento, después del monstruo del pantano, Holanda queda sellada con nitrógeno líquido. Cuando el escuadrón de mercenarios dio un paso adelante con entusiasmo para transportar los artículos, Liu Ming ya ha hecho un movimiento. Dejó que las ramas circundantes se acercaran silenciosamente. Y luego, se lanzó la técnica de asesinato silencioso de Mudun. Las ramas se extendieron y ataron el cuerpo del enemigo, y la persona atada quedó completamente inmóvil. Sus manos no tenían espacio para moverse, simplemente se aferraban a sus costados, y debido al rápido apretón de su caja torácica, no podían emitir el más mínimo sonido. Estaba colgado de la rama en silencio. Entonces dale la bienvenida tranquilamente a tu propia muerte. O porque las costillas que fueron estranguladas, fueron perforadas directamente en los pulmones o el corazón, perdieron sangre y murieron. O duele hasta la muerte. Y los que se asfixiaron. Liu Ming manipuló el bosque para hacer esto en menos de un segundo. Luego de confirmar la ubicación de estas personas en un instante, fueron resueltas directamente. Después de eso, Liu Ming comenzó a absorber su energía. Luego miró a los escuadrones más mercenarios detrás. Bien, muy bien, no asustado. Liu Ming estaba satisfecho. La razón por la que eligió el método silencioso para matar al escuadrón en un instante, fue porque no quería soltar el siguiente manjar. Había cientos de personas, suficientes para darse un festín. El propósito de que la otra parte venga aquí es investigar para cazar la vida especial aquí. Ya sea el cuerpo del árbol de Liu Ming o un monstruo del pantano, es lo mismo. Por no mencionar, Los biomutágenos todavía están aquí y los están poniendo ahora. Entonces tiene sentido. Liu Ming sintió que los había matado para absorber la energía sin ningún problema. En ese momento, Liu Ming usó la tierra para escuchar una voz en la distancia. Este es el sonido de algunos vehículos. Al parecer estos mercenarios también cuentan con vehículos blindados especializados, así como algunas armas térmicas más poderosas. Interesante. Liu Ming sonrió. Ante tal situación, Liu Ming no tenía el menor miedo. La razón es sencilla. Estaba seguro de que el caparazón de su outer pad golem nunca podría ser destruido por misiles ordinarios. Aunque solo fuera una fuerza armada así, todavía solo puede taparse los dientes. Pronto apareció un convoy blindado. Grupos de miembros fuertemente armados bajaron desde arriba. Para ellos, Liu Ming preparó un regalo nuevo. Este regalo. Es mágico. Y no una ilusión ordinaria. El ojo de reencarnación de Hade Lugou de hoy todavía es muy competente en el arte de los alumnos, especialmente en el campo de la ilusión. Liu Ming rápidamente hizo una ilusión. Ojo de reencarnación de ilusión. Momento. Alrededor del lugar donde se encuentra el vehículo blindado, el ambiente ha cambiado extrañamente. Originalmente, este era el entorno de una selva tropical. Después de que la ilusión se desarrolló, se convirtió en un extraño desierto rojo. En este momento, tan pronto como los mercenarios bajaron, se sorprendieron. No pueden imaginar lo que han pasado. El paisaje frente a ti es realmente extraño. Incluso si se dan cuenta de que algo anda mal, no entienden cuál es el escenario. ¿Cómo es que lo que originalmente era sólo un pantano de selva tropical ahora se ha convertido en un paramopos apocalíptico? En ese momento, no sabían si debían continuar adelante o retroceder inmediatamente, por lo que sólo podían mirar en dirección al comandante. Espere una respuesta de este último. El capitán se quitó las gafas de sol, miró a su alrededor con expresión de sorpresa y dijo, ¿Esto, es un mutante? ¿O nos pasa algo en la cabeza? El capitán no entendía qué clase de fuerza hacía todo esto. Al mirar las miradas apagadas de estos mercenarios, Liu Ming se sintió muy satisfecho. Y después de escuchar las palabras que mencionaron mutantes, también se mostraron bastante interesados. ¿Mutantes? En realidad, es un mundo de convergencia. Los mutantes sólo existirán en el mundo Marvel, no en el mundo DC. Pero sí existe en este mundo. Sin embargo, Liu Ming de repente tuvo un poco de mal gusto. No se apresuró a matar a estas personas. En cambio, optó por realizar más habilidades divinas. Las personas en Infinite Moon Reading básicamente no pueden deshacerse de él por sí mismas y no se darán cuenta de que el mundo aquí no es el mundo real. Lo que hizo Liu Ming fue sumergir a estos cientos de personas en un mundo extremadamente realista. En este momento, a los ojos de estos mercenarios, los vehículos blindados que lo rodean se están descomponiendo rápidamente. En el cielo, la extraña luna roja exterior y la luna de sangre blanca brillan bajo la luz. Y les pareció escuchar el llamado de una voz incomparablemente familiar y agradable. Desde el brillante, deslumbrante y sagrado árbol gigante en la distancia. Todos quedaron impactados. Al levantar el arma, descubrieron que el arma en sus manos también se estaba oxidando rápidamente, convirtiéndose en innumerables chatarra hecha jirones, acompañada de un olor acre, que caía de sus manos a la arena. Agarré un puñado de arena del suelo. Esta sensación delicada es extremadamente real, pero con un leve olor a sangre. Todo lo que nos rodea es extraño e irreal. En el desierto escarlata, el viento aullaba, no había plantas normales, solo los huesos blancos de unas enormes criaturas desconocidas quedaron expuestos bajo el viento y la arena. A lo lejos, el viento aullaba con un grito fantasmal, como si estuviera listo para rugir en cualquier momento. Los soldados sintieron una pizca de miedo. Sus cuerpos irradiaron luz gradualmente. Pero la ropa se hace añicos y se desintegra rápidamente, dejándolos completamente desnudos. Como resultado, no tienen ningún objeto extraño en el que confiar ni ninguna dirección. Los soldados se miraron y ya no tenían fuerzas para decir tonterías, por lo que solo pudieron optar por trepar al suelo y caminar hacia el enorme árbol sagrado en la distancia. Porque no tienen otra opción. En este momento, en realidad, los soldados se dirigieron directamente hacia las profundidades del pantano con asombro, como si hubieran perdido el alma. Afortunadamente, no hay nadie más aquí. De lo contrario, se sentirá aterrador. Porque ya no parecen soldados normales. Son los muertos vivientes. Y así es, de hecho. Sus espíritus ya están bajo la influencia de la ilusión, atrapados en ella, incapaces de ver el mundo real. Paso a paso, bajo la luna de sangre, se dirigieron hacia la ubicación objetivo. En ese momento, pensó Liu Ming pensativamente. La ilusión de su propio ojo de reencarnación de Jade de seis ganchos es realmente extraordinaria. Incluso las bestias con cola pueden ser reprimidas, sin mencionar a estos mortales. Al momento siguiente, el bosque pareció cobrar vida. Enredaba constantemente a los soldados en las profundidades de los tentáculos del bosque. Mientras tanto, Liu Ming levantó la ilusión. Ah, los gritos razonaron en la jungla pantanosa. Estos mercenarios acabaron con sus vidas en un grito de terror. En ese momento, Zunderland y Jason Woott se habían acercado al borde del bosque pantanoso. En su opinión, esta operación es segura. Según lo descrito por el primer escuadrón de pitones, han logrado capturar al monstruo del pantano con nitrógeno líquido. Simplemente no sé qué pasó para sacar a ese monstruo del problema. Pero en cualquier caso, no puede competir con tantos mercenarios con armas de fuego pesadas, ¿verdad? Hasta donde las dos personas saben, Estos mercenarios de la compañía Conclair, que llevan lanzallamas, obuses, nitrógeno líquido, ametralladoras pesadas y otros equipos, tienen una ventaja numérica y también cuentan con apoyo aéreo, es razonable decir que debería ser imposible de perder. Pero por alguna razón, la distancia era demasiado tranquila y los dos optaron por acercarse. A diferencia de la última vez, no escucharon el sonido de armas disparando balas, no escucharon ningún sonido. Es un poco raro. No fue hasta que los gritos continuaron saliendo uno tras otro, uno tras otro, que sintieron miedo. ¿Cómo es eso posible? No están armados, ¿por qué no usarlos? No se resolverá sin uso, ¿verdad? El sudor frío cayó sobre el rostro de Sunderland. Con un grito más miserable sonó, las piernas de Sunderland estaban frías y tembló involuntariamente. Jason a un lado también parecía un poco nervioso. ¿Cuál es esta situación? No debería ser así. ¿Cuáles son las variables anormales aquí? No lo sé, es solo que, como el diablo. Las piernas de Sunderland se debilitaron, tropezó y luego corrió de regreso a Zumbay. Vamos, es demasiado malvado. Si no nos damos prisa, parece que, no podemos ir. Dijo Sunderland. En ese momento, Jason también estuvo de acuerdo y se subió directamente al copiloto del auto. Aunque no había nada inusual en el bosque frente a ellos, como si nada hubiera pasado, no se atrevieron a quedarse aquí. Susurro. Los árboles del pantano que tenemos delante se mesen con el viento. Las manos de Sunderland que giraban las teclas temblaban como si tuviera Parkinson. Rápido, vámonos. Tengo que irme. Se estaba animando en silencio. Finalmente, el coche arrancó y se dirigió hacia el pueblo de atrás en una trayectoria fea, como si el conductor estuviera ebrio. Estaban tan asustados. El escuadrón mercenario de 100 personas de la compañía no vino a explorar la jungla pantanosa, ni a enfrentar la ciudad. Podrían derribarla por completo, pero justo ahora en la jungla era como una piedra hundiéndose en el mar, y no había ninguna sombra flotando en absoluto. Si esto no es un horror, no hay horrores en el mundo. En este momento, en el bosque, había un ojo mirando a los dos que huían afuera, pero no había idea de arrestarlos. Este es el momento. El jade de seis ganchos del ojo de reencarnación de jade de seis ganchos gira sobre el círculo negro en forma de anillo anual en una ley inexplicable. Exuda un aura espeluznante. El siguiente momento. Toda la ciudad de Mare está cubierta por el reino de la ilusión. Cada criatura en toda la ciudad, todo lo que se puede sentir ahora, está bajo el control de Lyumin. La ilusión está dirigida a los cinco sentidos del enemigo, cinco sentidos, y los usuarios inteligentes de la ilusión pueden incluso manipular el flujo de chakra en los nervios cerebrales del enemigo a voluntad. Considerándolo todo, atrapada en la ilusión, la gente común no sentirá ninguna normalidad. Siento que todo lo que me rodea es real. Lyumin confió en el poder de su trampa de sangre para generar un efecto similar a la lectura de la luna a pequeña escala. Casi todo el mundo está inmerso en ello. La gente del pueblo todavía está haciendo lo suyo y antes no parecía haber nada inusual. Eso se debe a que el mundo de ilusión que Lyumin construyó en este momento es exactamente el mismo que el mundo real. Pero luego, creó un pequeño cambio en el mundo de fantasía. Mientras tanto, los vecinos del pueblo siguen con su vida cotidiana y trabajan paso a paso, sin saber aún que todo es diferente. La imagen de un enorme árbol divino apareció de repente en el aire, pero había nueve ojos ferozmente cerrados y una boca gigante cerrada. Era como si un antiguo dios maligno apareciera en el aire, contemplando todo lo que había debajo. La gente quedó atónita. Al momento siguiente, su reacción instintiva fue huir. Sin embargo, descubrieron que sus cuerpos parecían estar arreglados y quisieron escapar pero no pudieron hacerlo en absoluto. La enorme presencia en el cielo obviamente no es un fenómeno natural. Al momento siguiente, sonidos extraños llegaron a los oídos de todos los habitantes del pueblo. Soy del pantano no lejos de tu ciudad. Puedes llamarme el árbol divino. Soy el espíritu de todas las cosas, el jefe de la naturaleza. Dominador del pantano. A partir de hoy, ninguno de ustedes debe perturbar mi descanso sin motivo, de lo contrario, sufrirán las consecuencias. Tan pronto como salieron estas palabras, los vecinos del pueblo quedaron atónitos. Miraron las sombras en el aire y estaban tan asustados que no pudieron hablar por un rato. Esto. La imagen en el cielo es como un árbol y no un árbol, como una persona y no una persona, si es como un monstruo o un dios antiguo de fuera del cielo, no hay sensación de violación. Su tamaño cubre el cielo. Su presencia hace que la gente se sienta turbulenta. Se siente como si el alma estuviera a punto de retirarse del cuerpo. Aún así, algunas personas no quieren creer en la existencia de este poder. Intente sacar su teléfono y tomar una fotografía de la imagen en el cielo. Descubre que puedes fotografiarlo. Incluso se puede enviar. Pronto, las cosas extrañas que ocurrían en la ciudad de Mare se difundieron con la ayuda de un software de redes sociales. Y esto obviamente también es intencional por parte del Yumin. Solo quiere que estos residentes difundan su imagen para atraer a más personas fuertes. Este es solo el primer paso. Pronto, voces extrañas y escalofriantes volvieron a sonar desde las cabezas de la gente del pueblo. Existencia fuera del pantano. Humano. O alguna otra vida. No intentes blasfemar mi poder sagrado. Estoy en el cielo, contemplando la tierra. Estoy bajo tierra, en control de la superficie. Estoy fuera del cielo, mirando hacia Fancaje. Veo todo más allá de la comprensión humana. Es quien hace las reglas en este vecindario. Es el sol, la luna y las estrellas, es el árbol divino supremo. Puedes orar por mí, pero no intentes provocarme. Vivís como hormigas bajo mis reglas. Aquellos que intenten romper las reglas serán torturados más brutalmente que el infierno y condenados para siempre. Un fantasma espeso, una voz que no parece pertenecer a este mundo, anuncia una regla. Las reglas del árbol divino. La razón de Liu Ming para hacer esto es muy simple. Esto es para que más personas en el mundo tomen conciencia de la situación aquí. En este momento han aparecido muchos superhéroes en el mundo, pero no existe una fuerza organizativa específica. Los Vengadores y la Liga de la Justicia aún no se han formado. Pero Willow cree claramente que debería atraer la atención de la existencia como Shiel. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que estas personas sepan que en el pequeño pueblo de Mare, en el Congo, existe una extraña existencia llamada el árbol divino. Parece ser un dios y parece ser un demonio maligno fuera del cielo. Por supuesto, a los ojos de muchas personas, esto último es más probable. Declara mi voluntad otra vez. A partir de hoy, yo estableceré las reglas aquí. Quien desobedece mis reglas es considerado un enemigo y yo lo mataré. Tan pronto como salió este comentario, los vecinos del pueblo se quedaron aún más sin palabras. Para la existencia de un árbol tan divino como Liumin, sus corazones eran muy complicados. Muchos de ellos, su primer pensamiento ahora mismo es abandonar este pueblo. Por supuesto, también hay algunas personas que han vivido aquí desde sus antepasados y todavía no quieren irse. Finalmente, la visión en el cielo desapareció. El fantasma del árbol divino desapareció. Todo lo que nos rodea no es diferente de antes. Todos intentaron moverse con normalidad. Algunas personas ya se han orinado en los pantalones y van apresuradamente a la casa a cambiarse los pantalones. El otro lado. Sobre la ciudad, en un sufumbe, Sunderland y Jason Wood parecían extremadamente nerviosos. ¿Qué estás bromeando? ¿Qué diablos provocamos? El sudor del Sunderland ya había mojado el asiento. Obviamente, la escena que acaba de ver y escuchar generó una sombra en su corazón. Si también hubieran entrado en la jungla pantanosa con los mercenarios, entonces se estima que solo tendrían un final en este momento. Es decir, convertirse en un charco de barro de carne. Sunderland, mirando a lo lejos, miró hacia el final de un camino. Esta carretera es la salida de la ciudad. El corazón de Sunderland ya había retrocedido. Aunque es el jefe más arrogante de la pequeña ciudad, sigue siendo solo un lacayo de la empresa y puede ser manipulado a voluntad. Y esta vez, parece haber provocado algo aún más aterrador, incluso ahora, todavía no entiende cuál es la existencia en el bosque. Jason, ¿qué piensas? Dejemos en paz la investigación de Roussico, sigue siendo importante mantenerse con vida, ¿verdad? En el asiento del pasajero lateral, el Dr. Jason, que tenía un rostro algo delgado, no respondió de inmediato. Creo que tal vez todavía tengamos una oportunidad de lograr un gran avance. Las palabras de Jason hicieron que Sunderland se sintiera confundido y conmocionado. La aterradora voz de hace un momento todavía resonaba en su corazón. Incluso los soldados más elitistas, cerca del pantano, serán aniquilados. ¿Qué papel pueden desempeñar ellos dos? ¿Es para enviar a la muerte? Los labios de Sunderland temblaron un poco y dijo. Jason, si quieres morir, no me tires. Originalmente la enfermedad verde aquí fue hecho por ti, y ahora hay este extraño árbol divino. Puedes encontrar una manera de disculparte, es mejor ir a la empresa en este momento. ¿Todavía quieres quedarte aquí? ¿No estarás todavía pensando en tu esposa amnésica, ¿verdad? Bueno, pensé en otra cosa. Dijo Jason Ward. Creo que debe haber habido un cambio increíble en el bosque para poder dar origen a ese tipo de existencia. Si podemos crear o aprovechar la existencia de esta fuerza aterradora. Jason hizo una pausa. Sunderland miró apresuradamente fuera del coche y descubrió que no había nada anormal, por lo que se sintió aliviado por el momento. En ese momento, por razones de seguridad, Sunderland había conducido el vehículo todoterreno hacia las afueras de la ciudad a gran velocidad y salió de la ciudad sin obstáculos. En ese momento, dio un suspiro de alivio. Además, la voluntad en este bosque me hizo pensar en otra cosa. ¿Qué? Sunderland estaba un poco desconcertado. Profesor décimo. Dijo Jason. ¿No crees que esa habilidad es muy similar a la habilidad de algún tipo de mutante? El profesor décimo mutante es capaz de hacer algo similar. Tan pronto como salieron estas palabras, la expresión de Sunderland se volvió nerviosa nuevamente cuando escuchó esto, miró a su alrededor y comprobó nuevamente antes de mirar a Jason nuevamente. ¿Qué quieres decir? Aunque no sé exactamente cómo lo hizo el poder en el bosque. Es bioelectricidad o polvo de esporas, pero en realidad nos controla. Creo que tal vez esto pueda ser tratado como un mutante. Tan pronto como salieron las palabras de Jason, Sunderland se sintió aún más desconcertado, porque su profundo instinto le decía que esto no debería ser algo que un mutante pudiera hacer. Y el mutante de la capacidad de control mental, solo el profesor décimo es actualmente el más famoso. Decir que apareció un segundo, todavía no estaba muy convencido. Jason volvió a hablar con calma. Conozco a alguien. ¿Has olvidado la ley de mutantes, que hizo mucho ruido hace tantos años? El iniciador, el coronel William Stryker, parece haber estado trabajando para controlar mutantes y formar fuerzas mutantes. Entonces, ¿qué quieres decir con, Sunderland entendió algo? Quizás podamos recurrir a la ayuda del coronel Stryker. Piénsalo, piensa en el valor comercial que hay detrás. Nuestros resultados de laboratorio anteriores sobre algunas sustancias forestales han demostrado que son extremadamente activas, lo que puede marcar el comienzo de una nueva era para los seres humanos. Esto tendrá un mercado de hasta 100 mil millones en el campo médico. Tal vez el cáncer y la inmortalidad ya no sean un problema a partir de ahora. Mientras hablaban las palabras de Jason, Sunderland volvió a sentirse desconsolado y el silencio expresó su aprobación. Como hombre de negocios, comprende las enormes oportunidades comerciales. Y ahora, si pueden evitar riesgos y obtener resultados de la investigación, eso es lo mejor. Piense en las criaturas Stark, piense en el grupo Waine, si podemos explicar el misterio de esta vida vegetal, es probable que nos convirtamos en ese tipo de existencia. Las palabras de Jason motivaron aún más a Sunderland cuando escuchó esto. Su riqueza siempre ha dependido de las apropiaciones de arriba. En la actualidad, es posible que su proyecto original de recuperación de pantanos ya no sea posible, por lo que sus intereses serán muy pequeños. Pero si puede dominar el secreto del árbol divino, le será posible duplicar su valor y su estatus varias veces. Pero está seguro de que puede ponerse en contacto con el coronel William Stryker. Sunderland preguntó de repente. Parecía un poco sospechoso. Como su jefe, ninguno de los oficiales superiores de Eagle Sauce Country ha podido tocarlos. Pueden hacerlo los científicos bajo su mando. Tengo contacto con sus científicos, creo en nuestras cosas, estarán interesados. Y si tienes un jefe y pagas para contratarlo, es aún más infalible. Jason dijo encogiéndose de hombros. En ese momento, su coche ya estaba a 100 kilómetros de la ciudad. No recibieron ningún obstáculo en el camino y sus corazones finalmente se relajaron mucho. Después de dudar por un momento, Sunderland dijo con fiereza. Hecho. E inmediatamente instó a Jason Wood a llamar al científico que conocía y contactar al coronel Stryker a través de este método. Poco después, el plan tuvo éxito. Jason recibió con éxito una respuesta de un amigo científico. Indicó que el coronel Stryker estaba dispuesto a hablar con ellos. Uf. Al ver esto, Sunderland suspiró aliviado. Todavía estaba bastante satisfecho con esos acontecimientos. Si no fuera por la propuesta de Jason, la pregunta es si habría salido vivo del Congo. Porque aunque no fuera su responsabilidad principal, la empresa perdió cientos de mercenarios. Pero en este caso, es probable que la empresa no esté contenta con él. Con la nueva solución, por fin es posible pagar a la empresa. MMMM. Tengo curiosidad por saber cuál será el precio. Entonces preguntó Sunderland. No se preocupe, con lo que sé sobre el coronel Stryker. Decenas de millones de dólares son suficientes para que él y su escuadrón vengan una vez. Los árboles pasaban velozmente fuera de la ventana. Sunderland comenzó. Parece un buen negocio. Solo hizo falta 10 millones de dólares para conseguir la ayuda de un escuadrón mutante. Pero este tipo de escuadrón realmente puede completar con éxito la misión. El Sunderland todavía está un poco preocupado. De hecho, había oído hablar de la reputación de los mutantes, pero también había diferencias fuertes y débiles entre los mutantes. No todos los mutantes son tan poderosos como el profesor décimo. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista de los intereses o desde el punto de vista de la seguridad, este ya es el mejor plan. En medio de una jungla pantanosa, Liu Ming se sintió un poco satisfecho con todo lo que acababa de hacer. Está muy seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que llegue gente fuerte a la puerta, pero lo único que lamenta es que el barrio se volverá muy estable en el corto plazo. El motivo es que los habitantes de este pequeño pueblo no se atreven a adentrarse a voluntad en el pantano por miedo. Y los habitantes de la ciudad también están perdiendo rápidamente. Después de todo, una visión extraña en el aire sigue siendo demasiado penetrante. La mayoría de la gente del pueblo no quiere usar sus pequeñas vidas para probar el poder de Liu Ming. Y Liu Ming puede esperar que en poco tiempo este lugar sea prohibido e investigado por organizaciones oficiales regulares. Pero antes de eso, pudo saborear un poco de frescura. Tres días después, un escuadrón de mutantes visitó. Tan pronto como aparecieron, atrajeron la atención de Liu Ming. Después de todo, el alcance de Liu Ming no se limita al tamaño de una pequeña ciudad. Sin embargo, los asistentes parecían algo cautelosos. Especialmente el que aplica las inyecciones está a miles de kilómetros de distancia. Tanto es así que Liu Ming no pudo capturar su figura con el ojo de la reencarnación, pero Liu Ming pudo ver algunas otras cosas con el ojo de la reencarnación. Ese es el escuadrón intruso hierro-hierro. Liu Ming rápidamente reconoció a los miembros del equipo. Este es alguien del proyecto décimo y apone equipo. Incluye, tigre dientes de sable, chica de la muerte, tanque, de arpol, rey de cartas. Incluso estaba el hijo de Stryker, el maestro de las ilusiones. Entre ellos, el que más atrajo la atención de Liu Ming fue el maestro de la ilusión. Este es el enemigo del profesor décimo. Seres psíquicos muy poderosos. Siéntete libre de dejar que otros vean, escuchen, toquen, huelan y barra o prueben cosas que en realidad no existen. La habilidad de la otra parte no tiene poca similitud con su propia ilusión. Además, a Liu Ming no le importaban mucho otras personas. Para estos invitados no invitados que aparecieron de repente, Liu Ming no mostró falta de respeto primero. Pero ya ha expresado su opinión. Prohibida la entrada sin permiso. La voz etérea sonó en los oídos de todos en el equipo, como si no fuera una palabra humana. Esto también les hizo comprender que efectivamente había algo inusual en este bosque. Pero si dicen que se trata de un dios o un demonio o algo así, todavía no lo creerán. Son guerreros mutantes curtidos en batalla. Si no eres testigo del poder de la otra parte con tus propios ojos, no elegirás rendirte a voluntad. Ten cuidado, el enemigo es inusual, primero trata de garantizar tu propia seguridad, no te apartes del lado de mi hijo. La voz del coronel striker llegó a través de sus auriculares. Thead Paul se quedó un poco sin palabras cuando escuchó esto y silbó con la boca rota. Parece que la orden del coronel no se toma en serio. Da mucho miedo y puedes crear ilusiones, así que ¿por qué no sales de aquí? La hamburguesa no está deliciosa o la Coca-Cola es mala. El tanque le metió comida en la boca. Su habilidad mutante es la piel gruesa y puede bloquear el cañón de un tanque con sus puños. Sin embargo, aunque se quejaron, todos los ojos de su escuadrón estaban puestos en un niño con traje frente a ellos. Esta persona no es otra que el prodigio Jason Wingard. Si la existencia aquí realmente tiene la capacidad de crear ilusiones, entonces la única persona que puede competir con la habilidad de la otra parte es el niño frente a él. Así que sin prisas se dirigieron en dirección al pantano. Pronto llegaron al borde del pantano y vieron una figura oscura debajo de un árbol oscuro en el interior, un poco como un humanoide y un poco como un monstruo. Esta figura es el monstruo del pantano. También era un subordinado enviado por Liu Min. En este momento, el X-Weapon el escuadrón miró la figura en el pantano y se sintió aún más desconcertado. ¿Qué pasa con la ilusión? ¿A dónde se fue ese gran ser? Por otro lado, el tigre dientes de sable fumaba un cigarro y no tenía buenas vías respiratorias. Dicho esto, expulsó el cigarro directamente y lo arrojó al río frente a él. Ya veo, tengamos cuidado. El rey de las cartas dijo algo. Luego se quitó el sombrero mágico y sintió un montón de cartas en su mano. Al momento siguiente, estas cartas folaron por el aire. Los patrones en las caras de las cartas cobran vida, como si estuvieran a punto de saltar del papel. Con el ligero movimiento de los dedos del rey, las tarjetas están ordenadas en orden. Este es él ejerciendo su habilidad de adivinación. Al igual que Lady Shangdu, el rey de las cartas también tiene la capacidad de usar cartas para la adivinación, excepto que en lugar de cartas del tarot, usan aipes. Además de esto, tiene otras habilidades. Por ejemplo, aislamiento psíquico y poder psicodélico. Por el contrario, el poder psicodélico es mucho más débil que otras habilidades. Sin embargo, la habilidad alucinógena es en lo que es bueno el maestro de la ilusión, es decir, el hijo de Stryker, el prodigio Jason Wingard. Solo estos dos empleados son suficientes para ver que Stryker está realmente lleno de confianza en esta operación. No creía que hubiera algún tipo de inmortales y fantasmas causando problemas aquí, y probablemente era un mutante especial. Oye. El instinto de caza del tigre dientes de sable se despertó y planeó cazar al monstruo del pantano de inmediato. No actúes precipitadamente. El rey habló. Mi adivinación es muy mala. Dijo, goteando sudor frío. Del otro lado, en las afueras de la ciudad. Sunderland también explicó la situación al conclave. La parte de la empresa no se compromete por el momento barra span inmediatamente después, miró hacia la jungla circundante y al mismo tiempo mostró una expresión ligeramente sospechosa en su rostro. Está bien, cómelo tú mismo. El rey se secó el sudor frío de las patillas y dijo. A un lado, el tanque con una figura como un elefante grande y estúpido, sacó una hamburguesa y le dijo al rey. A él. Sin embargo, su comportamiento fue ridiculizado por el tigre dientes de sable. A un lado, de Adpol tocaba un cañón de boca mientras bailaba su cuchillo doble de acero al carbono para cortar mosquitos, y también dio un paso que los seis familiares no reconocieron, se detuvo y caminó hacia adelante. Un salto, saltó directamente a más de diez metros de distancia y rápidamente se precipitó hacia el bosque. Se inclinó y salió corriendo como un tigre hambriento. Mírame matando a uno primero, quizás este tipo se hace pasar por un fantasma. ¿De qué tienes miedo? Se acabó. En cuanto al resto, déjalo en nuestras manos. Incluso si las criaturas especiales en este bosque pueden hacer que la gente vea ilusiones, todavía tienes a Jason, ¿no puedes resistirte? Ja 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 ja, el rey de las cartas, el nuevo mocoso, ¿qué estás instigando? Se sentía extraño y no se atrevía a actuar precipitadamente. Luego adivinó varias veces más, y los resultados eran muy diferentes. Sin embargo, después de ver que no había nada inusual a su alrededor, se relajó un poco. La primera adivinación del emperador de cartas se sintió mal, y tomó unos pasos hacia atrás. Borde del bosque pantanoso. Ahora, Isunderland, y la compañía con Clave detrás de él, satisfizó sus necesidades. Al mismo tiempo, carece de un grupo de fondos para respaldarlo. Ahora el coronel Stryker necesita desesperadamente una práctica para probar su escuadrón mutante, y también para demostrar que es escorrecto usar mutantes contra mutantes. Entonces, algunos de los experimentos solo se llevan a cabo en secreto. Incluyendo el equipo que formó, también es bastante controvertido. Pero sus acciones aún eran demasiado radicales, por lo que fueron cuestionados mucho. El coronel Stryker, asistente del Dr. Trask, también tiene experiencia militar en el Eagle. Southie Country. Después de todo, la situación actual ha superado con creces sus expectativas. Excepto por el chapoteo ocasional de los cocodrilos emergiendo del agua, o el ruido de mosquitos o pájaros desconocidos que vienen del bosque, y el sonido de las hojas en el viento, hay silencio. Esta selva tropical primitiva lo hizo sentir mucho más aterrador que enfrentarse a enemigos mutantes. Volvió a mirar al maestro de la ilusión a su lado, y se sintió un poco aliviado en su corazón. Hay igual tres prodigio Jason Wingard, también conocido como el maestro de las ilusiones, es un niño común y corriente, sus ojos miran al frente y no hay cambios en su expresión. Es como si estuviera durmiendo con sus ojos abiertos. El rey no pensó mucho en eso, por lo que sólo pudo seguir. ¿Qué correr, fingir ser un fantasma chico? Más adelante, sonaron los gritos maníacos del tigre dientes de sable. En la retaguardia, la gente del escuadrón persiguió más rápido a Arra Spana. Este obviamente no es el poder de los seres humanos comunes. Poderoso y poderoso, acompañado de la voluntad de sobrevivir, el brazo del monstruo del pantano fue rápidamente arrancado al menos la mitad. Pero siguió rascando el brazo del otro. Debido a la falta de oxígeno, sus ojos estaban inyectados en sangre, se veía extremadamente horrible y las cienis de su rostro estaban aún más magulladas. Pronto, sobre el cuello del tigre dientes de sable, su rostro ya estaba rojo. Y la mano del monstruo del pantano ha convertido la rama en una ronda. Aro de madera, como las raíces de un árbol viejo, firmemente envuelto alrededor del cuello del tigre dientes de sable, y luego apretado y contraído constantemente. En este momento, las afiladas garras del tigre dientes de sable arañaron el cuerpo del monstruo del pantano, como si las garras del tigre estuvieran arañando. La corteza del árbol, excepto para agarrar trozos de madera, no pareció tener mucho efecto. El tigre dientes de sable tenía las piernas envueltas alrededor del cuerpo de un monstruo del pantano. Con un revés, una mano extendida y pellizcó directamente el cuello del tigre dientes de sable. Como ya era un cuerpo vegetal, no podía sentir dolor y su torso era más alto que el otra parte. Pero aún así, el monstruo del pantano no sintió el más mínimo miedo. E inmediatamente después, el poder del tigre dientes de sable lo hizo sentir un poco sorprendido. Al mismo tiempo, no había miedo en su corazón. El monstruo del pantano es más alto que el tigre dientes de sable, y sus ojos escarlata dan una mirada resumante. El tigre dientes de sable se abalanzó directamente y luchó contra el monstruo del pantano. Pronto, este escuadrón especial persiguió al monstruo del pantano. Y negros con sombreros de vaquero, fantasmas. El mismo hombre apuesto de ascendencia asiática, Zero lo persiguió. Incluyendo a la mujer muerta. Pero en ese momento, el monstruo del pantano Olland también notó esto, y las enredaderas de su cuerpo siguieron trepando para reponer sus brazos. Al ver que las raíces del árbol se están poniendo cada vez más apretado, el tigre dientes de sable Victor, que acababa de estar vivo, en este momento, debido a la falta de oxígeno, la fuerza se ha debilitado un poco y está a punto de entrar en shock. Sin embargo, justo cuando el tigre dientes de sable estaba a punto de desmayarse, una luz plateada cruzó a su lado. En un instante, el grueso brazo de raíz de árbol del monstruo del pantano rompió todo de repente, se rompió en siete u ocho segmentos. Incluyendo la parte que envolvía el cuello del tigre dientes de sable, también se rompió instantáneamente en pedazos. En ese momento, el tigre dientes de sable cayó al suelo, arrodillándose sobre una rodilla, apoyando el suelo con una mano y jadeando. Incluso si su cuerpo es muy fuerte, incluso si su capacidad de recuperación es muy fuerte, la asfixia no es de buen gusto. Cuidado, tierra. Habló de Apoloade. Varias secciones de espinas que de repente se extendieron por el suelo también fueron cortadas directamente. Al momento siguiente, los dos cuchillos fueron poseídos por ambos lados. Cada uno de estos enemigos frente a ti no es el mismo que antes. Tiene habilidades extraordinarias. Por ejemplo, este con un cuchillo doble, la hoja es extremadamente afilada, además, la velocidad de la técnica del cuchillo es casi imposible de alcanzar con los ojos. En el bosque detrás, parece que se acerca más gente. En este caso. El monstruo del pantano aún no entró en pánico. No solo posee un cuerpo inmortal, sino que también puede controlar las plantas libremente. Extendiendo su mano, un capullo púrpura creció en la palma de su mano, que creció cada vez más. De repente hubo un boom. Barra spam. Sin embargo, la desaparición de la figura del monstruo del pantano fue solo un momento. Su ataque esta vez no estaba dirigido a una persona, sino en el grupo. En el siguiente instante, salió del bosque nuevamente, su cuerpo sobresalía ramas en todas direcciones hacia las personas que lo rodeaban. El agente cero se quedó en silencio cuando escuchó esto. Al mismo tiempo, Diapuol también le dijo al agente cero del francotirador quien disparó por la espalda. Oye chico, puedes disparar de nuevo a tiempo. Tigre dientes de sable y Diapuol retrocedieron apresuradamente. Al mismo tiempo, la figura del monstruo del pantano desapareció. Los cogollos en las manos del monstruo del pantano Olland se hicieron añicos y salió un humo púrpura psicodélico. Se escucharon disparos. Las ramas son como fantasmas. Entonces el bosque donde originalmente la luz del sol era como fragmentos apareció aún más abrupto. Después de todo, no hay señales de este truco. El primero en reaccionar fue Diapuol, quien directamente blandió su cuchillo y lo cortó, y una rama tras otra fue cortada. Al mismo tiempo, Diapuol también avanzó con un movimiento muy diestro, acercándose al objetivo. Otros, por el contrario, se sienten menos cómodos afrontando la situación. El primero en resultar herido fue el vaquero negro Fantón. Esquivó un ataque de rama con una esquiva, pero por coincidencia, había una rama pasando por donde se teletransportó, perforando directamente su cintura, lo que le hizo soltar un A, llorar. Otros miembros. El agente cero intentó disparar algunos tiros con el arma y descubrió que parecía inútil, y rápidamente se hizo a un lado, sin intención de luchar con fuerza. El rey de las cartas arrojó tres cartas y cortó directamente el rizoma frente a él. La carta con un halo púrpura no se detuvo después de girar y cortar la rama, sino que aún así giró hacia adelante y luego cortó hacia adelante en la junta del brazo izquierdo del monstruo del pantano. Momento. Todo el brazo izquierdo del monstruo del pantano se cayó. Chasquido. Oye, oye, oye. El recién herido Fantasma gritó. Ten cuidado, trata de no ser herido por él, esta herida crecerá. El fantasma dijo, mirando los brotes verdes que crecían en la herida de su cintura, soportando el fuerte dolor y arrancándolos. Originalmente, le acababan de arañar la piel, pero lo que brotó en su cuerpo todavía lo hacía sentir demasiado incómodo. Y no solo uno, sino un puñado. Arrancó uno o dos arbustos y ya sentía un dolor insoportable y estuvo a punto de desmayarse. Por el lado, el tanque ya pasó. El rey de las cartas inmediatamente sacó una carta de energía y la cortó hacia la cintura del fantasma. Raspe una capa de carne de la cintura del oponente y, por cierto, queme la epidermis de la otra parte para detener el sangrado. Como resultado, el fantasma en el escuadrón con habilidades especiales, pero la fuerza específica más débil ha sido desconectada. Y el monstruo del pantano también perdió un brazo. Al mismo tiempo, Thead Paul también se acercó al costado del monstruo del pantano, se dio la vuelta, esquivó la enredadera y luego se balanceó en un instante, casi cortando la mitad de la cintura del monstruo del pantano. Crujido. El torso del monstruo del pantano emitió un sonido extraño y todo el cuerpo de la persona se torció y luego las enredaderas automáticamente se estiraron por encima y por debajo de la cintura y comenzaron a conectarse. En este momento, hubo un huaah. El siguiente momento, un hombre grande salió corriendo del bosque. Directamente con un salto volador, Tarzan abrumó la cima y presionó hacia el monstruo del pantano tirande. Toda la persona se convirtió en una bomba humanoide. Esta persona no es otra que Tang Fred. Con la bendición del enorme peso, presionó con éxito la parte superior del cuerpo del monstruo del pantano Olland, que originalmente le había roto la mitad de la cintura. Crujido. Sonó un sonido. La cintura, que Olland había comenzado a reparar, volvió a romperse. Pronto, el monstruo del pantano, en un extraño gesto, volvió a levantarse. Toda su persona parece no tener ya forma humana, excepto la cabeza y la parte inferior del cuerpo. El medio se parece más a una jaula con espinas. Auge. Se escuchó otro disparo. La persona que disparó seguía siendo el agente cero. Con su puntería de francotirador, esta bala alcanzó con éxito los ojos de Olland sin accidente, y sus ojos escarlata explotaron. Sin embargo, no fluyó como se esperaba. Porque no hay una sola carne en su cuerpo, todos son plantas. Incluyendo los ojos, no es una excepción. Entonces, incluso si una bala de pistola lo alcanzó en el ojo, Olland todavía no quedó impresionado. Tampoco lloró, sino que esperó a que los ojos sanaran nuevamente. Este tipo es realmente un poco difícil y de naturaleza malvada. El tigre dientes de sable volvió a atacar. Sin embargo, los presentes todavía se sentían un poco desconcertados. Esos son los vídeos que se suben a la web. El vídeo muestra claramente un árbol divino. Este monstruo del pantano frente a él no parece tener tales habilidades en absoluto. En el desconcierto, no tenían la capacidad de pensar mucho, solo querían someter rápidamente al monstruo del pantano. ¿Qué? El monstruo del pantano volvió a extender su mano y las espinas de madera continuaron creciendo hacia el tigre dientes de sable. Al mismo tiempo, algo creció repentinamente detrás del monstruo del pantano. Parece alas hechas de hojas verdes. De repente, esta ala pareció ser tirada, por alguna razón. El monstruo del pantano originalmente quería volar, pero el movimiento para obtener más ventaja fue inmediatamente interrumpido. La persona que disparó. Era un joven aburrido en el bosque que había estado parado en la distancia. Tiene la cabeza amarilla. Los ojos están llenos de sabiduría. Es un poco lento. Control mental. Soy Bradley. Puedes controlar lo que quieras controlar a través de tus propios pensamientos, como detener el avión o hacer que el ascensor se mueva. Ahora finalmente se plantó el monstruo del pantano. Otros miembros del escuadrón especial también los persiguieron. El rey de las cartas usaba cartas de energía. El tigre dientes de sable se acercó y desgarró su torso, tratando de vaciar sus órganos internos, pero se sintió un poco decepcionado, cuando descubrió que en su interior solo había órganos internos falsos hechos de plantas. Jeje, no lo tires, su composición organizacional es lo que quieres arriba, no lo olvides. The Apol recordó en la parte de atrás. Y The Apol también reparó el cuchillo en la espalda, lanzando cuchillos para cortar, cortando al monstruo del pantano en una pila humana. El último cuchillo fue colocado en su cuello. En su opinión, el monstruo del pantano no importa cuán capaz sea, se estima que no vivirá sin cabeza, si puede vivir, entonces ponga la cabeza en una caja fuerte y tráigala de regreso, lo suficiente para marcar la diferencia. Ustedes. Este es el momento. Enfréntate a estos miembros mutantes del escuadrón especial que lo reprimieron con éxito. El monstruo del pantano finalmente habló. Chicos, no sé lo que hicieron. La voz lúgubre está llena de un sabor a tristeza y vicisitudes. Todos quedaron atónitos cuando escucharon esto y se miraron unos a otros. The Apol le dio un revés a las espinas del tanque. ¿Qué más quieres decir? The Apol miró al monstruo del pantano con cierta impaciencia. No juegues malas pasadas, gran monstruo, si creces un trozo, cortaré un trozo. Si vuelves a moverte, te decapitarán. Has provocado una existencia que no puedes provocar en absoluto. Entonces el monstruo del pantano habló. Yo. Te está protegiendo. Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron atónitos por un momento y luego se rieron. Especialmente el tigre dientes de sable tiene la sonrisa más brillante. Jaja, ¿sabes de qué estás hablando? ¿Protegernos? Es muy interesante. Todo es así y todavía hay malas palabras. No creas que eres feo, tiene sentido hablar. Continuó el tigre dientes de sable. Mi maestro, te daré una lección. Dijo el monstruo del pantano. Luego, The Apol cortó y la cabeza del monstruo del pantano cayó en respuesta, y la agarraron con fuerza en una caja fuerte de metal. No hay cambios inusuales en el bosque circundante. Ahora, el monstruo del pantano entró en un reino misterioso. Es como un sueño. El Alecoyando original está muerto. Los monstruos de los pantanos de hoy son producto de plantas que contienen los recuerdos conscientes de Holanda. Tiene la capacidad de manipular plantas. Además, tiene la capacidad de transferir nuevamente su conciencia a través de las plantas. Lo que pasa es que la Holanda actual no se ha dado cuenta de ello. Tampoco sabe qué pasará si le cortan la cabeza. En la caja de metal de tono negro, no tenía otras ideas, pero sintió una sensación completamente nueva. Este es el momento. El escuadrón especial todavía no se detuvo, sino que caminó hacia el bosque. Maestro. Me pregunto cómo será este anfitrión. Dijo el tigre dientes de sable con desdén. Originalmente, todavía tenía algunas aprensiones sobre el monstruo del pantano, pero en este momento lo habían capturado con éxito, por lo que el fuego arrogante en su corazón volvió a arder. El diablo lo sabe, solo espero no volver a ser un monstruo tan feo. The Apol se encogió de hombros. Probablemente pueda rastrear la ubicación de este maestro, dijo. El agente cero habló. ¿Por qué? Preguntó el rey del lado. No lo sé, el olor de una planta. Después de que el agente cero terminó de hablar, permaneció en silencio y luego sacó una maleta de un lado. Ábrelo, saca el contenido y móntalos uno a uno. Dentro hay un rifle de francotirador Barrett. Como dios de las armas, experto en rastreo y maestro de armas en el escuadrón especial, descubrió que la pistola no parecía funcionar bien contra las plantas y decidió decididamente usar un rifle de francotirador de gran calibre. Además, sacó su walkie-talkie y llamó al coronel Strieger. Como persona presente, aparte de la mujer muerta, el coronel Strieger era la persona en la que más confiaba, y también era una de las pocas personas que podía comunicarse directamente con el coronel. Necesito apoyo aéreo de helicópteros. Tan pronto como salieron estas palabras, el tigre dientes de sable no muy lejos quedó un poco desconcertado. Jeje, helicóptero, ¿no es un poco alborotado? Después de mirar a su alrededor, vio que las personas a su alrededor no decían nada y él no dijo nada. Sin embargo, aquí ya tenemos heridos y enfermos, y sería bueno que hubiera un helicóptero para transportarlos. Dijo el tigre dientes de sable y siguió avanzando. The Apol también está en segundo lugar. Otros siguieron a su vez. En lo profundo del pantano en este momento. Liu Ming los ha estado esperando aquí durante mucho tiempo. Sintió un poco de pena por la actuación del monstruo del pantano, pero no se sorprendió mucho. Después de todo, esta es la primera vez que el monstruo del pantano se enfrenta a estos mutantes humanos sobrenaturales, y ya es bueno poder comportarse así. Por supuesto, de hecho, el potencial de los monstruos del pantano es mucho más que eso. Su fuerza obviamente está por encima de la de esos mutantes en el futuro. El cuerpo del monstruo del pantano tiene el poder del verde de todas las cosas en este momento, y también su poder. Además, mientras haya una planta en el universo, los monstruos del pantano pueden revivir y las plantas pueden continuar absorbiendo energía mientras resucita y crece salvajemente. La capacidad de regenerarse está pervertida. Incluso de Apuol es incomparable, porque la regeneración de de Apuol es lenta. La regeneración de los monstruos del pantano puede crecer tan rápidamente como la de los mutágenos. Pero la derrota es la derrota. Incluso si hay más de un enemigo. Al mirar a estas personas que se acercaban a él, Liu Ming se sintió muy interesante. Lo que más le divertía era el maestro de las ilusiones. El maestro de las ilusiones es todavía un niño. Pero la capacidad de crear ilusiones ya debería ser muy buena. Liu Ming no tenía prisa por ejercer su habilidad. Hasta que cruzaron el bosque y llegaron hasta él. Ese árbol gigante parece moverse. Este es el momento. El escuadrón especial de mutantes humanos ha llegado con éxito al lado de Liu Ming. Después de ver el árbol gigante frente a ellos, quedaron atónitos. Incluso el tigre dientes de sable, que antes estaba lleno de confianza, se quedó sin palabras. La razón es sencilla. Porque el tamaño de Liu Ming es demasiado grande. Un árbol gigante de 30 metros de altura, es decir, más de 10 pisos de altura. Y las ramas de arriba se estiran y cambian, y las ramas de arriba nadan como pitones, dándoles una sensación siniestra. Es realmente un árbol. Este es el dueño de ese monstruo ahora mismo. Este es el momento. Lo último que hay que arrepentir es el rey de las cartas. El emperador de las cartas una vez más adivinó la existencia frente a él por primera vez. Luego, en el momento en que vio los resultados de la adivinación, retrocedió sin mirar atrás y galopó. Se convirtió en el primer desertor. En este momento, los ojos de reencarnación de Jade de seis ganchos de Liu Ming se habían abierto. Los enormes ojos trajeron el impacto mental del golpe. El siguiente momento. El cuerpo del emperador brillaba con una luz rosa púrpura. En este momento entró en juego poder resistir las defensas espirituales del profesor décimo y la reina blanca. Momento. Todo el bosque circundante estaba alborotado. Liu Ming miró al mutante de abajo desde un lugar alto, pensando en su corazón. Sí, existen varios mutantes de nivel. Supongo que es muy nutritivo. Nacimiento del reino del árbol Mudú. En un instante. Innumerables árboles jóvenes crecieron en el bosque y se dirigieron hacia el escuadrón mutante. Los primeros enserizados por bobinado fueron los tanques. Bajo el tamaño general, básicamente no hay posibilidad de esquivar. Luego también se enredaron fantasmas, agente cero, etc. Frente a las ramas que venían de todas direcciones, básicamente no tenían espacio para escapar. Esta es una técnica todopoderosa en la que todos los ataques y defensas en el bosque son controlados por el lanzador, mientras agarra al enemigo. Luego también capturaron al tigre dientes de sable. Luego vino de Adpol y luego el rey de las cartas. Mujer muerte, maestra de las ilusiones. Incluso con esta combinación, lidiar con algunos mutantes poderosos es básicamente cuerpo a cuerpo. Pero frente a Liu Ming, no había lugar para defenderse. Parece que no están luchando solo contra Liu Ming. Pero con todo el bosque. Incluso cuando los atrapan, siguen luchando. La espada de Adpol fue la primera en cortar las ataduras. El segundo es el rey de las cartas. Frente a las dos personas que huyeron, Liu Ming no tenía intención de perseguirlos. Por un lado, es para hacer pensar a los forasteros que todavía hay posibilidades de sobrevivir aquí y, por otro lado, estos dos no son exactamente villanos. Y organizaciones como Javier Colleje y la Hermandad de Mutantes se pueden conectar. Posteriormente, el resto del pelotón especial, todos cortados por ramas, colgaron. Luego, en sus gemidos, los nutrientes de sus cuerpos fueron absorbidos continuamente y entraron en el cuerpo del árbol divino. Hay que decirlo. La energía física de un mutante de nivel está llena. Le dio a Liu Ming capacidades sin precedentes. Por el contrario, la gente corriente es simplemente como agua hervida, incluso las fuerzas especiales son muy inferiores. La energía vital en el cuerpo de estos mutantes puede llegar a ser de 50 personas comunes y corrientes. Y Liu Ming inhaló 6 o 7 de una vez. Después de que Liu Ming absorbiera a estos mutantes, sus cuerpos se secaron gradualmente y se convirtieron en cadáveres secos. Entre ellos, la única alternativa debería ser el tigre dientes de sable. Debido a la bendición de su fuerte capacidad regenerativa, el tigre dientes de sable no perdió la vida en la primera ronda de succión, pero también entró en un estado de muerte. El cuerpo fuerte original ahora está tan arrugado que es imposible ver la forma humana. El cabello negro que todavía estaba lleno de cabello después de vivir cientos de años ahora es gris. Y la razón por la que aún no ha muerto es porque la poderosa capacidad regenerativa de su cuerpo lo está ayudando a recuperarlo, pero esto también es una gota en el balde. Después de todo, la premisa de la regeneración es también un suministro suficiente de energía al cuerpo. Ya sea un glotón o un tigre dientes de sable, es difícil recuperarse cuando no hay suficiente energía en el cuerpo o cuando el cuerpo no está sano y las células han envejecido. Entonces, en este momento, el tigre dientes de sable no tiene la capacidad fotosintética de las plantas, por lo que se ha convertido en una forma humana delgada que cuelga de las ramas, aunque todavía tiene vida, pero también se encuentra en un estado de espera de la muerte. Y para estas personas, Liu Ming no significó mucha misericordia. Después de todo, muchos de ellos han cometido actos malvados y, bajo las órdenes del coronel Stryker, han matado indiscriminadamente a civiles. Ahora se utiliza como alimento de Liu Ming, pero puede considerarse como la reencarnación del destino. Después de ingresar a su territorio, solo puedes aceptar su dominación y decidir si vivir o morir. Si es vida o muerte depende solo de los pensamientos de Liu Ming. Y el manjar en los labios, Liu Ming todavía no planea perdérselo a voluntad. En ese momento, a medida que absorbía más y más energía vital, Liu Ming sintió que el grado de fusión entre él y el árbol divino era cada vez mayor. Timbre. Absorbió con éxito múltiples mutantes de nivel. Aumento del grado de integración. 19%-30%. El grado de fusión superó el 30% y el grado de fusión del árbol divino alcanzó el tercer orden. Finalmente pasó al tercer orden. En este momento, Liu Ming estaba en un lugar alto con vista a los cadáveres secos que colgaban de las ramas en el bosque de abajo, y se sintió aliviado en su corazón. El golem del camino exterior tiene la capacidad de salir del cuerpo. Obtiene habilidades psíquicas y de golem de camino externo, y puede canalizar desde la distancia. Un Grigost Road. La capacidad devoradora de chakra evolucionó, evolucionando para devorar la mayoría de las formas de energía. Obtener coerción ocular de reencarnación, primer orden. Puede liberar una coerción poderosa a los alrededores, y por encima del segundo nivel puede convertir la coerción en una onda de choque, causando un daño sustancial. Se ha aumentado el poder de control de la fuerza de la naturaleza y todos los niveles de arte se han actualizado al nivel A. Se mejora la capacidad de cambios naturales y terrestres, y los desastres naturales como terremotos, truenos, tornados e inundaciones que se pueden crear se han ampliado, de 100 metros a kilómetros. Obtén la posibilidad de ver los paneles de otras personas. Liu Ming observó la serie de mejoras después de ser ascendido al tercer orden y se sintió muy satisfecho. Debo decir que aunque el árbol divino de tercer orden es un orden más fuerte que antes, su habilidad ha aumentado varias veces. Por supuesto, esto también se debe a la dedicación desinteresada de ese escuadrón especial y ese escuadrón mutante. Si no fuera por ellos, Liu Ming no habría mejorado tanto. Liu Ming intentó manifestar el golem del camino exterior de su cuerpo, el árbol gigante, y lo separó. Cuando apareció un golem gigante, una enorme cabeza de monstruo emergió del árbol. Toda la tierra tembló. El golem exterior está rodeado de ramas de madera, pero en el medio hay una calavera, una frente enorme que parece una diadema y nueve ojos cerrados que pueden provocar fobias densas en las personas. Da una sensación de Dejabu de los horribles pecadores que reciben un tormento interminable en el infierno. Tenía las manos abiertas y los dedos separados, como cuando se castiga a un pecador. Como su cuerpo estaba turbulento, todo a su alrededor parecía pequeño. Liu Ming derribó al golem del camino exterior. Porque aparentemente aquí no hay lugar para él. El otro lado. Fuera del pueblo. Sunderland y Jason, que estaban en el coche esperando una respuesta del escuadrón mutante, también estaban asustados. Después de sentir el temblor de la tierra, sintieron algo malo, y cuando intentaron contactar al escuadrón especial, descubrieron que no podían ser contactados. ¿No es así? ¿Muertos, todos muertos? Sunderland se sintió nervioso en ese momento y miró a Jason Wood junto a él. Preguntarle al coronel Strieger. Jason preguntó de repente. Sí, el lado del coronel debería saber más. Sunderland llamó apresuradamente al coronel Strieger. Después de una nota ocupada, escuchó la voz familiar que era un poco mezquina, incendiaria y al mismo tiempo un poco engreída y codiciosa. En este momento, esta voz está un poco histérica. El cielo mata, hijo de puta, es realmente, alimenta. Sunderland. ¿Realmente eres tú? ¿Tienes siquiera cara para llamar ahora? ¿Qué diablos provocaste? ¿Qué diablos es esta cosa? Una serie de malas palabras que le partieron la cabeza y cubrieron su rostro hicieron que Sunderland también se sintiera un poco confundido. Honestamente, no lo sabemos. Sunderland está en una buena posición. Por cierto, ¿tu gente está bien? ¿Las bajas no son graves, verdad? Sunderland dijo con cuidado. En ese momento, el coronel Strieger estaba enojado y quería reír. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sunderland no se atrevió a salir cuando escuchó esto y continuó. Lo siento, dije demasiado. No sabes lo que está pasando ahora, ¿verdad? Entonces te lo diré. En primer lugar, a excepción de Deacpol, el rey de las cartas, y se desconoce el paradero de mi hijo, se ha determinado que la mayoría de los demás miembros de mi escuadrón murieron en el equipo de comunicación. ¿Qué es esto? La estimación conservadora también es algo que un mutante de nivel 4 puede hacer. La peor situación que se estima en la actualidad es la aniquilación total del ejército. Todo el ejército ha sido aniquilado. Gritó el coronel Strieger mientras arrojaba el teléfono a un lado. Sunderland solo escuchó un fuerte ruido en el teléfono, se estremeció de miedo y el teléfono cayó debajo del asiento. Al levantar el teléfono nuevamente, quiso saber más sobre el coronel Strieger, solo para descubrir que solo llevaba un bip-tot. En ese momento tuvo que colgar. Luego miró a Jason Dow a su lado con cara miserable. Jodido, esto se acabó. Sunderland lamentó un poco sus acciones. Originalmente, después de ver las cosas extrañas en la ciudad, debería haberse ido sin mirar atrás, encontrar un nuevo lugar y comenzar una nueva vida. Como resultado, escuchó la insistencia de Jason e hizo algo irracional. Ahora ha llevado a la destrucción casi total del equipo de Strieger, lo que puede considerarse una ofensa a Strieger. Strieger, no solo puede convertirse en el objetivo del crimen de la otra parte. Más adelante, la empresa también puede utilizarlos como chivos expiatorios. Esto es realmente miserable. Y Jason, por su parte, no estuvo mucho mejor. Está en peores condiciones que el Sunderland. Debido a que fue él quien desarrolló los mutágenos, causó todas las enfermedades verdes del mundo. En el pueblo. En ese momento, el Dr. Jason ya no se atrevió a hablar salvajemente. Sunderland suspiró y alejó el coche. Por el momento, quiero evitar ser el centro de atención. El coronel Strieger no está lejos de aquí. La otra parte también es coronel de Eagle South Country y tiene mucha autoridad en los asuntos de mutantes, por lo que todavía tiene algunos derechos en sus manos. Si te topas con él, definitivamente no podrás comer e irte. Sunderland planea esperar a que la agitación disminuya un poco antes de presentarse. Un camping a pocos kilómetros del pequeño pueblo de Samaré. El coronel Strieger estaba de mal humor en el campamento. Varias tazas y demás se rompieron. Ahora todavía no sabe lo que existe en el bosque. ¿Es realmente como dicen los lugareños, qué clase de dioses malvados, tabúes y conversaciones extrañas? El problema es que aquí no se habla de cosas tan raras. Además, este problema, después de contactar a Sunderland, ya lo sabía, lo más probable es que este asunto fuera causado por los mutágenos de su empresa. Pero un mutaje no puede crear una existencia tan terrible. El corazón de Strieger era extremadamente escéptico. La operación, aunque sufrió grandes pérdidas, perdió Sabert o Tiger, tanques, Agent Zero, Phantoms, etc. Pero aún así recibió una llamada de un miembro del equipo. La persona que llamó fue Thead Paul. Strieger exhaló un suspiro de alivio. Todavía parece que todavía hay gente que sobrevive. Pronto se enteró de que el emperador de las cartas también debería haber escapado. Es solo que, después de todo, el rey de las cartas es una ayuda exterior y es relativamente desobediente a la disciplina. Ahora no será fácil recuperarlo si se escapó. Strieger lo pensó y no le prestó mucha atención. Poco después, el hijo de Strieger, el maestro de las ilusiones, también regresó milagrosamente. Aunque no dijo una palabra, fue suficiente para que el coronel Strieger se sintiera satisfecho. Pero aún así, habiendo perdido a sus hombres capaces, el coronel Strieger no planeaba continuar la operación aquí por el momento. Eso sí, no abandonó el objetivo. En su opinión, el árbol divino aquí tiene mucho que ofrecer. Lo más probable es que sea un mutante muy poderoso o algo así. El motivo de esta sentencia, es porque cuando el árbol divino declaró su territorio a los habitantes de los pueblos aledaños, la forma en que transmitía sus ideas era muy similar a la forma en que los humanos las expresaban. Entonces, desde cualquier punto de vista, debe ser un individuo con sabiduría y conciencia humana. Es solo que su fuerza es muy fuerte. Una existencia muy poderosa con manipulación de plantas, el cuerpo es una planta, super capacidad de autocuración, capacidad de crecimiento e incluso la capacidad de crear ilusiones, cambiando la capacidad estructural de todo el bosque pantanoso. Esto es lo que el coronel Strieger sabe hasta ahora sobre la existencia en el bosque. Además, puede haber un misterio de inmortalidad en este individuo. Sintió que tal objetivo, si podía ser atrapado, definitivamente permitiría que la fuerza de su escuadrón mutante alcanzara una altura sin precedentes. En ese momento, definitivamente se hará famoso en el país de la salsa de águila. Es posible convertirse en general o incluso en presidente. Luego, el coronel Strieger, en un helicóptero, abandonó el Congo y se dirigió a una base experimental secreta. Este es el hogar de algunos de sus otros proyectos de investigación. Por ejemplo, Edelman Metals. Además, sus hombres vinieron a contarle algo sobre el desaparecido Wolverine. Logan, ¿cómo se consideran las cosas? El coronel Strieger le dijo a Wolverine Logan por teléfono. El tono era mucho más suave que cuando habían hablado antes con Sunderland por teléfono. Dijo mientras caminaba por un pasaje subterráneo lleno de cables y tuberías. Pero no hacia adentro, sino hacia afuera. Es posible que su hermano haya muerto allí. Strieger continuó. En ese momento, Wolverine Logan también se sorprendió un poco al escuchar esto y no disminuyó la velocidad por un tiempo. Realmente no esperaba que un mutante como su hermano con capacidad de autocuración realmente muriera. Incluso si él personalmente no está de acuerdo con las ideas del tigre dientes de sable y del coronel Strieger. Su hermano es un tirano sediento de sangre, pero anhela una vida pacífica y pacífica tanto como sea posible. Es más, ahora tiene a su amante, Kyle a la zorra plateada. Así que se ha sumergido en la dulce e idílica vida maderera, autosuficiente y tranquila en el mundo. No quería que alguien como el coronel Strieger me molestara. Hay muchos mutantes bajo el oponente, todos ellos son existencias parecidas a armas y consideran la vida humana y la vida mutante como hierba. En otras palabras, parece que el asesino, la persona sedienta de sangre, es más adecuado para trabajar bajo sus órdenes. Por ejemplo, el tigre dientes de sable. Por ejemplo, el agente cero. Entiendo lo que estás pensando, Logan. Pero ahora puedes regresar y ver si tu esposa todavía está allí. Después de que Strieger terminó de hablar, no le dio a Wolverine la oportunidad de responder y colgó el teléfono. En este momento, Wolverine, que vivía recluido en Canadá, rápidamente arrojó su hacha y corrió en dirección a su casa, y cuando llegó al borde del patio, descubrió que la cabeza del lobo que levantó todavía estaba allí, y estaba ligeramente aliviado. Pero cuando regresé a casa, me quedé helado. De repente, cayó al suelo y no volvió en sí. Porque su esposa no sabía qué hacer. E inmediatamente después se levantó y registró la casa por dentro y por fuera. Luego salió corriendo por la puerta e inspeccionó el campo exterior, y no encontró nada excepto los campos interminables, así como el camino y el bosque distantes. Evidentemente, la desaparición de su esposa nunca será una simple despedida. Incluso si no fuera el coronel Strieger, la otra parte definitivamente sabía algo. Al pensar en esto, sintió un shock frío que se extendía desde las vértebras cervicales hasta la base de las vértebras de la cola. Logan no tuvo tiempo de pensar en ello y pronto volvió a llamar al coronel Strieger. Bien. Eres inteligente. Hay un viejo dicho en Oriente. Quienes saben la hora son guapos. Strieger mostró una sonrisa misteriosa. Luego de recibir una llamada no solicitada de Wolverine. Les doy la bienvenida y esta vez tengo algo nuevo para ustedes. Puede convertir tu garra de hueso en una garra de acero indestructible, para ser exactos, una garra de acero de aleación de Edman. Es solo que habrá algo de tormento en el proceso, pero creo que si eres tú, Logan, definitivamente sobrevivirás. Te doy la bienvenida para que seas un guerrero fuerte, Logan. Según las palabras del coronel Strieger, Logan estaba un poco cauteloso, pero pensando en su esposa, todavía soportaba la ansiedad en su corazón. No hay ninguna intención de negarse. ¿Mi esposa, Kayla, podré volver a verla? Logan preguntó solemne y en voz alta. Por supuesto que puedes. Dijo el coronel Strieger. No debería haberte mentido, ¿verdad? Parecía que te trataba bien antes. Dicho esto, volvió a colgar el teléfono. E inmediatamente, suspiró. Coronel Strieger, sintiéndose misericordioso. Al principio, no tenía la intención de ser tan amable con Logan. En su opinión, solo Logan, que tiene una poderosa ira vengativa, puede convertirse en la mejor arma de combate. Originalmente planeó enviar a alguien a matar al zorro plateado. Pero es una lástima que su equipo de élite haya sido aniquilado casi por completo no hace mucho. Esto llevó a que no se pudiera liberar a mano de obra para matar a la esposa de Wolverine. Afortunadamente, el zorro plateado era originalmente su persona, un mutante, y podía usar el mango para sostener al zorro plateado. Entonces manipular a Wolverine esta vez no es un gran problema. Después de darse cuenta de que pronto tendría un monstruo de aleación de Delman casi inmortal, el coronel Strieger comenzó a emocionarse y anticiparse. Sin embargo, sintió que parecía necesitar hacer otros preparativos para lidiar con el árbol divino en ese pantano. Mientras pensaba, abordó la cañonera y se alejó. Antes de que el avión despegara, asomó la cabeza y les dijo a los hombres armados que estaban abajo. Por cierto, hay una cosa más que recuerdas. El rostro del coronel Strieger estaba un poco frío. Si ves a Sunderland, Jason, esos dos idiotas, dales una buena lección de mi parte. Sí, señor. El oficial de abajo saludó. La placa de la cintura es recta. E inmediatamente después, el coronel Strieger partió en el helicóptero. Este es el momento. Justo cuando el coronel Strieger seguía moviendo a los rescatistas. Liu Ming también siente los últimos cambios. Adaptarse a los poderes recién adquiridos. Aunque por el momento no hay una ocasión adecuada. Liu Ming no planeaba usarlo directamente. Por ejemplo, terremotos, tsunamis y otras fuerzas. No planeaba hechizar esta pequeña ciudad de mare y convertirla en una tierra infernal. Pero eso no significa que no se vaya a utilizar en el futuro. En este momento, sus atributos en todos los aspectos también se hicieron más fuertes. Originalmente pensó que su atributo 9999 ya era el límite superior. Ahora resulta que claramente no es así. Datos básicos Salud 15000 Ataque 12345 Defensa 15233 Agilidad 9999 Chakra Energía 11000 Es decir, 9999 definitivamente no es un final, e incluso el 99999 estimado no es necesariamente un final. Después de todo, el universo es demasiado vasto, pero hay dioses. Incluso hay vida del tamaño de un planeta. Incluso si Liu Ming ya es lo suficientemente fuerte, aún puede ser aún más fuerte. Y luego, a medida que el poder de Liu Ming crecía gradualmente, descubrió que en el lado este del pantano, había una fuerza desagradable que estaba a punto de moverse. Esta fuerza es obviamente el poder de la descomposición negra. Resultó que todo el pantano era territorio del negro de la decadencia, es decir, antes de que apareciera Liu Ming, el negro de la decadencia podría estar compitiendo con el verde de todas las cosas por el territorio. Pero en este momento, dado que Liu Ming ya tenía su base aquí, no dudó en hacer una declaración hacia el este. Fuera de aquí. Potentes fluctuaciones de pensamiento. Junto con la técnica que acababa de obtener. Coerción del ojo de la reencarnación. Soltado. Una ola aterradora se extendió hacia el bosque como ondas sísmicas que estallaron antes de que el volcán entrara en erupción. La onda expansiva de presión coercitiva rompió directamente las ramas desnudas y en descomposición allí, e incluso aró el suelo en varias capas. Algunos cadáveres que originalmente estaban envueltos en mosquitos e insectos desconocidos parecidos a una niebla negra, también fueron aplastados directamente y empujados afuera bajo el ataque de esta onda de choque. Incluso arrojados directamente a mayor profundidad bajo tierra. Ahora, Black Ops de Kai también pareció sentir los poderosos pensamientos de Liu Ming. Ordenó directamente a esos avatares negros parecidos a insectos que se retiraran al exterior. Después de reunirse, abandonó el barrio. Esto significa que aceptó obedientemente la orden de Liu Ming y abandonó el área que había ocupado durante mucho tiempo. Bien. Mira cómo se van estos negros molestos. Liu Ming sintió que sus ojos estaban un poco más claros. Por supuesto, también sabe que todo esto se debe a la mejora de su fuerza, y si no hay la fuerza como premisa, todos son palabras vacías. A medida que el negro de la descomposición retrocedía, y algunos de los que no tuvieron tiempo de retirarse fueron devorados directamente, Liu Ming volvió a permitir que las plantas verdes se extendieran y tomó el control de la nueva tierra. Por otro lado, también dio vida a su leal hermano pequeño, el monstruo del pantano. A medida que el cuerpo vuelve a crecer, Olland miró su cuerpo verde, sintiéndose extremadamente sorprendido, pero también sintió una sincera reverencia por la gran existencia en el bosque. Gracias al gran señor del bosque, el árbol divino, por traerme nueva vida. Monstruo del pantano Holanda, urna sonido urna vía aérea. Entonces pensó en algo. ¿Cómo peleó con ese escuadrón mutante y luego cómo lo escabulleron y le cortaron la cabeza? Se sintió extremadamente avergonzado. Entonces continuó. Lo siento, gran señor del bosque, árbol divino, no pude detener a esos intrusos por ti y dejé que perturbarán tu pacífico descanso. Soy culpable. El monstruo del pantano, mientras hablaba, se arrodilló sobre una rodilla, aparentemente esperando que Liu Ming lo castigara. Sin embargo, Liu Ming no quiso castigarlo. De hecho, la batalla anterior no estuvo mal, pero faltó experiencia. Después de todo, él era solo un científico, no un combatiente. En las batallas posteriores, podrá seguir mejorando y haciéndose más fuerte. Y en la actualidad, Liu Ming no planea irse de aquí en un corto periodo de tiempo. Por un lado, es para criar a los torpes y evitar que de repente surja algún poder de combate a nivel de Dios. Y el monstruo del pantano es su buen ayudante. Baja estatura, y apto para acción exterior. Los muertos también pueden resucitar. También puede otorgar bendiciones de poder de monstruos del pantano. También puedes dejarle llevar la olla cuando sea necesario. En cualquier caso, la otra parte es su mano derecha. No te desanimes. Ya eres muy fuerte, pero a veces puedes salir y ver el mundo exterior, lo que te ayuda a crecer mejor. El monstruo del pantano quedó atónito cuando escuchó esto. Este tipo de cosas es algo en lo que no pensó. Siempre ha sido botánico, ha investigado en lo profundo de la jungla pantanosa y se ha vuelto relativamente autista. Pero ahora, su maestro, los dioses, ¿se ha permitido abandonar este pantano? El monstruo del pantano Oyand no supo ser bueno por un tiempo. Ni siquiera sabía si era demasiado ineficaz y si su maestro no le agradaba. No te preocupes, no lo pienses, Oyand, incluso cuando estoy afuera, todavía puedo comunicarme contigo y puedo ayudarte. Sí, señor Shenzu. Holanda quedó gratamente sorprendida. Definitivamente completa la tarea. MNM. Sí, respondió Liu Min. Se te asignarán tareas, ahora podrás moverte libremente. Cuando el monstruo del pantano se fue, Liu Min continuó creciendo y practicando en el bosque, esperando al enemigo después, incluso si aún no sabe cuál será el próximo enemigo. ¿Es el ejército mutante tras el coronel striker o alguna otra organización mutante? ¿U otras fuerzas interesadas? Por ejemplo. ¿Eternos? ¿Fundaciones SP? ¿Blindaje? ¿Hidra? ¿Guardianes de la galaxia? ¿Hombres de negro? ¿O alguna organización relacionada con la magia? En resumen, es posible. Una semana después, Liu Min esperó a un nuevo intruso y el visitante le parecía muy familiar. Porque el visitante era de Adpol. Es solo que no es la última vez que veo de Adpol. Es una lástima. Originalmente, Liu Min dejó ir a de Adpol porque prefería que el personaje de de Adpol jugara con un pequeño tesoro barato, así como las características asociadas con múltiples organizaciones, e incluso la capacidad de cruzar la cuarta pared. Sin embargo, es una lástima que esta vez de Adpol sea de Adpol después de que la transformación organizacional de Stricker le lavara el cerebro. Se convirtió en una existencia de arma. El de Adpol actual está sin camiseta, con líneas negras en el torso, que parecen líneas marcadas para una disección quirúrgica para localizar los huesos. Además, su hermoso cabello de 3 a 7 grandes espaldas aceitosas desapareció y se quedó calvo. Los bordes de los dos ojos parecían estar quemados de un color naranja, y resultaron ser dos formas en forma de diamante. Si es negro, es como el maquillaje de ojos de un payaso de circo. Pero incluso si está tachado, nadie lo tratará como a un payaso normal. Solo será del tipo pervertido. A sus ojos, no hay emociones humanas normales, como si fuera un monstruo retorcido. Sus otros rasgos faciales son bastante normales, pero la boca desapareció, los labios desaparecieron por completo, solo color carne y nada de rosa, parece que un fuego quemó directamente los labios de las personas y se pegó. Los ojos son fríos y aterradores. Además, no tenía dos cuchillos en sus manos, pero después de que sus manos se cerraron en puños, dos largos cuchillos plateados se extendieron desde la falange del dedo medio. No hay duda de que se sometió a un cambio de imagen. Le lavaron el cerebro, le cosieron la boca para evitar que golpeara, sus ojos están integrados en los genes de mutantes laser y, como es muy autocurativo, implanta una aleación de Edelman como su cuchillo largo. Es una auténtica arma humanoide perteneciente al General Stryker, una máquina de matar a sangre fría. Un maníaco asesino casi imbatible. Al lado de Deadpool, había otra persona. Liu Ming también lo conoce. Esta persona es Wolverine. Además, es Wolverine tras ser transformado en el esqueleto de metal de Edelman. Por el contrario, Wolverine también dio a luz garras de acero, pero era mucho más normal.